Capítulo I. Los comienzos del psicoanálisis Como todas las ciencias, también la psicología ha pasado por una época escolástico-filosófica que en parte todavía llega hasta el presente. A esta clase de psicología filosófica puede hacerse el reparo de que decide, ex cátedra, cómo el alma ha de estar acondicionada y qué propiedades le convienen en esta y en la otra vida. El espíritu de la moderna investigación ha dado el traste con estas fantasías y ha introducido en su lugar un método empírico exacto. Así ha nacido la actual psicología experimental o psicofisiología, como los franceses la llaman. El padre de esta tendencia fue el espíritu dualista de Fechner, que con su psicofísica corrió la aventura de aplicar orientaciones físicas a las interpretaciones de fenómenos psíquicos. Este pensamiento fue muy fecundo. Contemporáneo más joven de Fechner, y bien podemos afirmarlo, completador de su obra, fue Gund, cuya gran erudición, capacidad de trabajo e inventiva para los métodos de investigación experimental, han creado la dirección de la psicología actualmente en vigor. La psicología experimental fue, por decirlo así, hasta los últimos tiempos, esencialmente académica. El primer ensayo serio de utilizar, por lo menos, uno de los muchos métodos experimentales para la psicología práctica, procedió de los psiquiatras de la antigua escuela de Heidelberg, pues, como se comprende, el médico de las almas siente la urgente necesidad de conocer exactamente los procesos psíquicos. En segundo término, fue la pedagogía la que recurrió la psicología. Así ha resultado, modernamente, una pedagogía experimental en la que se han distinguido, en Alemania particularmente, Neumann y, en Francia, Binat. El médico, el llamado neurólogo, necesita con apremio conocimientos psicológicos, si ha de ser efectivamente útil a sus enfermos nerviosos. Pues los trastornos nerviosos, y desde luego todo lo que se conoce con el nombre de nerviosismo, histeria, etc., son de origen anímico y exigen, como es lógico, tratamiento anímico. El agua fría, la luz, el aire, la electricidad, etc., obran pasajeramente y en muchos casos ni aún no obran en absoluto. Con frecuencia son indignos artificios calculados solamente para un efecto sugestivo. Pero donde el enfermo padece es en el alma, y aún en las más complicadas y altas funciones del alma, que apenas se atreve nadie a situar en la esfera de la medicina. Así pues, el médico ha de ser también psicólogo, es decir, conocedor del alma humana. No puede el médico desentenderse de esta necesidad. Naturalmente recurre a la psicología porque su manual de psiquiatría nada le dice sobre el particular, pero la psicología experimental de hoy está muy lejos de ilustrarse de una manera comprensiva sobre los procesos prácticamente más importantes del alma. Su objeto es efectivamente otro distinto. La psicología trata de aislar y estudiar aisladamente los procesos más sencillos y elementales posibles que se hallan en la frontera de lo fisiológico. No acoge lo infinitamente variable y movedizo de la vida individual del espíritu. Por eso, sus conocimientos y datos son, en lo esencial, detalles y carecen de cohesión armónica. Quien desee, por lo tanto, conocer el alma humana no podrá aprender nada o casi nada de la psicología experimental. A este tal habría que aconsejarle más bien que se despoje de la toga doctoral, que se despida del gabinete de estudio y que se vaya por el mundo con humano corazón a ver los horrores de los presidios, manicomios y hospitales, a contemplar los sórdidos tuburios, burdeles y garitos, a visitar los salones de la sociedad elegante, las bolsas, los mítines socialistas, las iglesias, los conventículos de las sectas para experimentar en su propio cuerpo el amor y el odio, la pasión en todas sus formas. Y así volvería cargado con más rica ciencia de la que pueden darle gruesos tomos y podría ser entonces médico de sus enfermos, verdadero conocedor del alma humana. Hay pues que perdonarle si no concede gran atención a las llamadas piedras angulares de la psicología experimental, pues entre aquello que la ciencia llama psicología y lo que la práctica de la vida diaria espera de la psicología hay una cima profunda. Esta deficiencia fue precisamente el origen de una psicología nueva. Debemos esta creación en primer término a Sigmund Freud, de Viena, médico genial e investigador de las enfermedades funcionales de los nervios. Bleuler ha propuesto el nombre de psicología profunda para indicar verbalmente que la psicología de Freud se ocupa de las profundidades o fondos del alma que también se designan con el nombre de lo inconsciente. Freud, por su parte, se limitó a denominar el método de su investigación psicoanálisis. Antes de entrar en una exposición detallada del tema mismo, hay que decir algo sobre su posición respecto de la ciencia precedente. Asistimos aquí a un espectáculo interesante, en el que una vez más se cumple la observación de Anatole Franz, Les avances naissantes curiés. El primer trabajo de importancia en este terreno, apenas, despertó escasa resonancia a pesar de que aportaba una concepción enteramente nueva de la neurosis. Algunos autores se expresaron sobre él con aplauso y a vuelta de hoja siguieron exponiendo sus casos de histerismo a la antigua usanza. Procedían sobre poco más o menos como si se reconociese con elogio la idea o el hecho de la forma esférica de la tierra y se continuase tranquilamente representando la tierra con un disco. Las siguientes publicaciones de Freud pasaron enteramente inadvertidas, aun cuando para el campo de la psiquiatría aportaban observaciones de inmensa trascendencia. Cuando Freud, en el año 1900, escribió La primera verdadera psicología del sueño, se empezó por sonreír y cuando a mediados del último diseño empezó a explicar la psicología de la sexualidad, la risa se trocó en cólera. Por cierto, que esta tormenta de indignación no fue lo que menos contribuyó a dar publicidad extraordinaria a la psicología de Freud, notoriedad que se extendió muy por encima de los límites del interés científico. Examinemos pues más detenidamente esta nueva psicología. Ya en los tiempos de Charcot se sabía que el síntoma neurótico es psicógeno, es decir, que procede del alma. Se sabía también especialmente gracias a los trabajos de la escuela de Nancy que todo síntoma histérico puede producirse también por su gestión, de una manera exactamente igual. Pero no se sabía cómo procede del alma un síntoma histérico. Las dependencias causales psíquicas eran totalmente desconocidas. A principios del año 80 el Dr. Brewer, un viejo médico práctico de Viena, hizo un descubrimiento, que fue propiamente el comienzo de la nueva psicología. Tenía una joven enferma muy inteligente que sufría de histeria, entre otros, con los siguientes síntomas. Padecía una paralización hepástica rígida del brazo derecho. Sufría de cuando en cuando ausencias o estados de delirio. También había perdido la facultad del habla, en el sentido de que no disponía ya del conocimiento de su lengua materna, sino que solamente podía expresarse en inglés. Pretendía ser la sazón, y aún se pretende establecer teorías anatómicas de estas perturbaciones, aún cuando en las localizaciones cerebrales de la función braquial no existía perturbación alguna, como no existe en el centro correspondiente de un hombre normal. La sintomatología de la histeria está llena de imposibilidades anatómicas. Una señora que había perdido completamente el oído por una afección histérica solía cantar con frecuencia. Una vez, mientras la paciente entonaba una canción, su médico se puso disimuladamente al piano y la acompañó con suavidad. En la transición de una estrofa a otra, cambió de repente el tono, y la enferma, sin advertirlo, siguió cantando en el nuevo tono. Por lo tanto, la enferma oye y no oye. Las distintas formas de ceguera sistemática ofrecen fenómenos parecidos. Un hombre padece una ceguera completa histérica. En el curso de tratamiento recobra su facultad visual, pero al principio y durante largo tiempo, solo parcialmente, lo ve todo excepto las cabezas de los hombres. Ve, por consiguiente, a las personas que le rodean sin cabeza. Por lo tanto, ve y no ve. Después de una gran cantidad de experiencias semejantes, se llegó hace mucho tiempo ya, a la conclusión de que solo la conciencia de los enfermos es la que no ve y no oye, pero que la función sensorial se haya en perfecto estado. Esta realidad se opone abiertamente a la existencia de una perturbación orgánica que siempre acarrea esencialmente el padecimiento de la función misma. Volvamos, después de esta disdirección, al caso de Breuer. No existían causas orgánicas de la perturbación, por lo tanto, el caso debía ser interpretado como histérico, es decir, psicógeno. Breuer había observado que cuando hallándose la paciente en estados artificiales o espontáneos de delirio, la inducía a contar las fantasías o reminiscencias que se le iban ocurriendo, su estado se aliviaba luego durante algunas horas. Esta observación la utilizó metódicamente para el tratamiento ulterior. Para este medio curativo, la paciente inventó la frase de Talking Cool, o jocosamente también Chimei Sweeping. La paciente había enfermado al cuidar a su padre, mortalmente enfermo. Como se comprende, sus fantasías versaban principalmente sobre aquella época de excitación. Las reminiscencias de aquel tiempo se presentaban en los estados de delirio, con fidelidad fotográfica y con tanta lucidez, hasta el último detalle, que bien puede asegurarse que la memoria en vigilia nunca hubiera podido reproducirlas con igual plasticidad y exactitud. A esta exacerbación de la facultad recordativa que se presenta no pocas veces en los estados de conciencia reducida, se le llama hiperamnesia. Sucedieron cosas muy curiosas. Una de las muchas narraciones era poco más o menos como sigue. Una vez, velaba a la enferma por la noche con gran angustia en torno a su padre, atacado de alta fiebre. Allábase en gran tensión porque estaba esperando de bien a un cirujano para que lo operara. La madre se había alejado por algún tiempo, y Ana, la paciente, se sentó junto a la cama del enfermo con el brazo derecho puesto sobre el respaldo del sillón. Cayó en un estado de semisueño y vio, como de la pared, se acercaba al enfermo una serpiente negra para morderlo. Es muy verosímil que en el prado de detrás de la casa hubiera efectivamente algunas serpientes que hubieran asustado ya antes a la muchacha y que ahora proporcionaban el material para la alucinación. Quiso ella apartar el bicho, pero estaba como paralizada, el brazo derecho colgando sobre el respaldo del sillón. Estaba dormido, anestético, hipatético, hiparético, y cuando lo volvió a mirar, miró los dedos y se le convirtieron en pequeñas serpientes con calaveras por cabeza. Probablemente hizo esfuerzos por enfrentar la serpiente con la mano derecha paralizada y por eso la anestesia y paralización de la misma se asoció con la alucinación de la serpiente. Cuando el reptil desapareció, quiso rezar en su angustia, pero no encontró idioma, no pudo hablar en ninguno, hasta que por último dio con un verso infantil inglés y ya en este idioma pudo continuar y rezar. Esta fue la escena en que se produjo la parálisis y la perturbación en la función verbal. La narración de esta escena tuvo por resultado la desaparición de esa perturbación verbal. Y de mismo modo, se consiguió, al parecer, la curación total de la enferma. He de contentarme aquí con este solo ejemplo. En el citado libro de Brewer y Freud se hallará una multitud de ejemplos parecidos. Se comprende que escenas de esta naturaleza han de ser muy activas e impresionantes, por eso se propende a concederles también valor causal en la producción del síntoma. La concepción que entonces dominaba en la teoría del histerismo, la concepción del choque nervioso, nacida en Inglaterra y por Charcot, patrocinada enérgicamente, era apropiada para explicar el descubrimiento de Brewer. De aquí resultó la llamada teoría del trauma, según la cual el síntoma histérico, y en cuanto los síntomas constituyen las enfermedades, la histeria misma, procede de lesiones anímicas, traumata, cuya impresión persevera inconscientemente durante años. Freud, que al principio fue colaborador de Brewer, pudo confirmar ampliamente este descubrimiento. se demostró que ninguno de los numerosos síntomas histéricos procede de la casualidad, sino que siempre es producido por acontecimientos anímicos. En este sentido, la nueva concepción habría ancho campo al trabajo empírico. pero el espíritu y el espíritu investigador de Freud no pudo permanecer mucho tiempo en esta superficie, pues ya se le presentaban problemas más hondos y dificultosos. Es evidente que esos momentos de violenta angustia, tales como los que experimentó la paciente de Brewer, pueden dejar una impresión duradera. Pero, ¿cómo explicar que se experimenten tales momentos que al fin y al cabo ostentan claramente el cuño del enfermizo? ¿Hubo de producir aquel resultado el angustioso velar al enfermo? En ese caso, ¿habrían de suceder con mucha más frecuencia cosas parecidas? Pues desgraciadamente es cosa frecuente el atender con angustia muchas veces a los enfermos. Y el estado nervioso de la enfermera no siempre está en punto de salud. A este problema hay en medicina una respuesta curiosa. Se dice, la X en el cálculo es la disposición. Para estas cosas está uno dispuesto. Pero el problema de Freud fue este otro. ¿En qué consiste la disposición? Esta pregunta conducía lógicamente a una investigación de la prehistoria del trauma psíquico. Se ve frecuentemente como ciertas escenas incitantes obran de manera muy diversa en distintas personas o como cosas que para uno son indiferentes y aún agradables infunden a otro la mayor aversión. Pongamos por ejemplo las ranas las serpientes los ratones los gatos etc. Hay casos en que mujeres que asisten tranquilamente a operaciones sangrientas no pueden rozarse con un gato sin temblar de angustia y asco en todos sus miembros. Conozco el caso de una joven que cayó en un estado de fuerte histerismo a causa de un susto repentino. Había estado una noche en sociedad y a eso de las doce volvía a su casa en compañía de varios conocidos. Cuando de repente se precipitó por detrás un coche a trote rápido los demás se apartaron pero ella constreñida por el miedo permaneció en medio de la calle y echó correr delante de los caballos. El cochero restalló el látigo. Renegando no consiguió nada. La señora siguió corriendo por la calle abajo hasta llegar a un puente. Allí le abandonaron las fuerzas y para no caer debajo de los caballos en la suprema desesperación quiso saltar al río pero pudo ser contenida por algunos transegúntes. Esta misma señora se encontraba incidentalmente en San Petersburgo durante el sangriento día 22 de enero en una calle en que precisamente estaban limpiando los soldados a descarga de la ametralladora. A su derecha y a su izquierda caían al suelo los hombres muertos o heridos pero ella con la mayor tranquilidad y lucidez de ánimo acechó la puerta de un patio por la cual pudo salvarse pasando otra calle. Momentos tan espantosos no le produjeron la menor pesadumbre se encontraba luego perfectamente bien y aún mejor dispuesta que de ordinario. Comportamiento análogo se observa en principio frecuentemente. De aquí se deduce la necesaria consecuencia de que la intensidad de un trauma posee a todas luces poca importancia patógena la cual depende más bien de las circunstancias especiales esto nos da una clave que puede explicar la disposición hemos de hacernos por lo tanto esta pregunta ¿cuáles son las circunstancias especiales que se dan en la escena del coche? La angustia comenzó cuando la joven oyó trotar a los caballos por un momento le pareció como si hubiera allí una fatalidad espantosa como si aquello significara su muerte o algo temible y desde ese momento perdió por completo el sentido el momento eficaz arranca manifiestamente de los caballos la disposición de la paciente para reaccionar de manera tan desproporcionada ante este insignificante suceso podría consistir por lo tanto en que los caballos significaban para ella algo especial habría que suponer que alguna vez le había sucedido algo peligroso con los caballos así es efectivamente pues siendo una niña de unos 7 años y paseando en coche espantaronse los caballos y en marcha precipitada se lanzaron hacia un precipicio por cuyo fondo pasaba un río el cochero saltó del pescante y le gritó que saltase también a lo cual ella apenas pudo decidirse tan angustiada estaba que al fin saltó y en el momento preciso en que los caballos con el coche se derrumbaban por la cima que un suceso semejante dejase en ella profundas impresiones no necesita demostrarse sin embargo no se explica por qué más tarde una reacción tan disparatada pudo seguir a una alusión tan inofensiva hasta ahora solo sabemos que el síntoma posterior tuvo un precedente en la niñez pero lo patológico de todo ello permanece en la oscuridad para penetrar en este misterio son necesarias todavía otras experiencias se ha demostrado por repetidas pruebas que en todos los casos sometidos a análisis existía aparte de los episodios traumáticos otra clase de perturbación que no puede designarse de otro modo que como una perturbación en la esfera del amor sabido es que el amor es algo inmenso que se extiende del cielo hasta el infierno y abarca lo bueno y lo malo lo alto y lo bajo esta observación produjo en las ideas de Freud un cambio notable mientras que antes había buscado la causa de la neurosis en los episodios traumáticos de la vida siguiendo más o menos la teoría del trauma de Charcot desplazóse ahora el centro de gravedad del problema pasando a otro sitio enteramente distinto el mejor ejemplo puede ser nuestro caso comprendemos perfectamente que los caballos desempeñen en la vida de nuestra paciente un papel importantísimo pero no comprendemos la reacción posterior tan exagerada y desproporcionada lo enfermizo y extraño de esta historia consiste en que ante los caballos se espanta de esa manera teniendo en cuenta la observación empírica antecitada según la cual generalmente justo con los episodios traumáticos existe una perturbación en la esfera del amor habría que investigar en este caso si no hay quizá algo que no esté en orden en ese sentido la dama la dama conoce un joven con quien piensa desposarse lo ama y espera ser dichosa con él por lo pronto nada más descubrimos pero la investigación no ha de arredarse por haber llegado a un resultado negativo en un interrogatorio superficial hay caminos indirectos cuando el camino directo no conduce al fin volvamos por consiguiente a aquel momento preciso en que la dama echa a correr delante de los caballos hubimos de informarnos acerca de la reunión y de la fiesta en que la dama había tomado parte se trataba de una cena de despedida dada en honor de su mejor amiga que marchaba por una temporada al extranjero a curarse de los nervios en un sanatorio la amiga está casada y nos enteramos de que es dichosa y madre de un niño por supuesto debemos desconfiar de esta indicación si fuera dichosa en efecto no habría probablemente ninguna razón para que padeciera de los nervios y necesitara ponerse en cura dirigiendo mis preguntas por otro lado averigué que la paciente cuando sus conocidos la encontraron fue llevada a la casa de la comida porque era donde había oportunidad más cercana para recogerla allí fue recibida con agasajo y atendida en su estado de agotamiento en este punto interrumpió la paciente su narración se mostró perpleja y confusa y trató de pasar a otro tema manifiestamente se trataba de alguna reminiscencia desagradable que se le había ocurrido de repente después de vencer pertinaces resistencias por parte de la enferma puse en claro que aquella noche aún había sucedido algo muy notable el amigo que daba la comida le había hecho a ella una fogosa declaración de amor lo cual produjo una situación que resultaba algo difícil y enojosa teniendo en cuenta la ausencia de la dueña de la casa al parecer esta declaración de amor fue para la enferma como un rayo en el cielo tranquilo pero estas cosas suelen tener siempre su prehistoria por lo tanto el trabajo de las semanas sucesivas consistió para mí en ir desenterrando punto por punto toda una larga historia de amor hasta que obtuve un cuadro de conjunto que voy a resumir así la paciente era de niña como un muchacho solo le gustaban los juegos salvajes se burlaba de su propio sexo y revía todas las formas y ocupaciones femeninas pasada la edad de la pubertad cuando el problema erótico hubiera podido presentarse de más urgente comenzó a reudir todo trato social cobró odio y desprecio a todo lo que recordase aún de lejos la determinación biológica del hombre y vivió en un mundo de fantasía que nada tenía de común con la realidad brutal así fue esquivando hasta próximamente los 24 años todas esas pequeñas aventuras pero entonces trabó conocimiento con dos señores que habían de romper los setos de espinas entre los cuales vivían el señor A era el marido de su mejor amiga de la sazón el señor B era un amigo soltero del señor A ambos le agradaban a ella sin embargo pronto le pareció que el señor B le agradaba extraordinariamente más como consecuencia entablóse pronto una relación más honda entre ella y el señor B y hasta se hablaba de la posibilidad de un noviazgo pero su relación con el señor B y por su amiga estaba también en frecuente comunicación con el señor A cuya presencia la excitaba muchas veces de una manera inexplicable y la ponía nerviosa en este tiempo asistió la paciente a una gran reunión de sociedad sus amigos estaban también presentes ella se había quedado ensimismada y jugaba distraída con su anillo que de pronto se le escapó entre las manos y rodó bajo la mesa ambos señores se pusieron a buscarlo y fue señor B quien lo encontró al ponérselo en el dedo le dirigió una expresiva sonrisa y le dijo usted sabe lo que esto significa en aquel momento se sintió cometida de un sentimiento extraño e irresistible se arrancó el anillo del dedo y lo arrojó por la ventana con esto se produjo naturalmente una situación momentáneamente violenta y ella abandonó enseguida la tertulia con profunda desazón poco después quiso la llamada casualidad que ella pasara las vacaciones de verano en un balneario donde también paraban el señor A y la señora A la señora A comenzó entonces a ponerse visiblemente nerviosa así que por inadaptabilidad hubo de quedarse muchas veces en casa nuestra enferma estaba pues en situación de salir a pasear sola con el señor A una vez se fueron de excursión en un pequeño bote ella estaba muy alegre y retozona y cayó de repente por la borda el señor A logró salvarla a costa de muchos esfuerzos pues ella no sabía nadar y la metió en el bote medio de fallecida entonces él la besó este romántico suceso estrechó los lazos entre ambos pero la enferma no reflexionó de una manera consciente sobre la profundidad de esta pasión evidentemente porque estaba de antiguo acostumbrada a pasar de largo ante tales impresiones o mejor dicho a rehuirlas para disculparse ante sí misma la paciente activó con mayor energía su noviazgo con el señor B y llegó a convencerse de que lo amaba este juego extraño no había de pasar inadvertido a la sutil mirada de los celos femeninos la señora A su amiga había penetrado el secreto y se atormentaba y con esto creció su nerviosidad así llegó a ser necesario que la señora marchase al extranjero para ponerse en cura en la fiesta de despedida el espíritu malo susurró al oído nuestra enferma hoy por la noche él está solo y tiene que sucederte algo para que vayas a su casa así sucedió en efecto Merced a su extraída conducta fue a casa de él a la casa de señora y consiguió lo que buscaba después de esta explicación acaso se inclina alguno a suponer que solo un refinamiento diabólico pudo inventar y poner por obra semejante cadena de circunstancias del refinamiento no puede dudarse pero su apreciación moral es difícil pues habré de afirmar con insistencia que los motivos de esta situación dramática de la enferma no eran conscientes para ella en modo alguno la historia le ocurrió al parecer espontáneamente sin que ella se hubiera formado conciencia de motivo alguno pero la prehistoria manifiesta que inconscientemente todo iba orientado a este fin mientras que la conciencia se esforzaba por provocar el noviazgo con el señor B sin embargo era más fuerte la tendencia inconsciente a seguir el otro camino volvamos ahora a nuestra consideración inicial o sea inquiramos de dónde procede lo patológico de la reacción al trauma basados en un principio deducido de muchas experiencias insinuamos la sospecha de que también en el caso presente además del trauma hubiera una perturbación en la esfera del amor esta sospecha se ha confirmado plenamente y hemos aprendido que el trauma que produce supuestos efectos patógenos no es sino una ocasión para que se manifieste algo que antes no era consciente a saber un importante conflicto erótico con esto el trauma pierde su sentido patógeno y en su lugar aparece otra concepción mucho más profunda y amplia que explica la eficacia patógena como un conflicto erótico se oye con frecuencia esta pregunta ¿por qué ha de ser precisamente un conflicto erótico la causa de la neurosis y no otro conflicto cualquiera? a esto se responde nadie afirma que deba ser así sino que se descubre que efectivamente es así a pesar de las irritadas aseveraciones en contrario es indudable que el amor sus problemas y sus conflictos son de importancia fundamental para la vida humana de cuidadosas investigaciones se desprende que el amor tiene mucha mayor trascendencia de lo que el individuo se imagina la teoría del trauma ha quedado pues abandonada como arcaica pues con la opinión de que la raíz de la neurosis no es el trauma sino un conflicto erótico oculto pierde el trauma su significación patógena capítulo 2 la teoría sexual con estos conocimientos quedaba resuelto el problema del trauma pero la investigación se encontró ante el problema del conflicto erótico que como muestra nuestro ejemplo contiene una gran cantidad de elementos anormales y no puede compararse ya a primera vista con un conflicto erótico usual ante todo es sorprendente y casi increíble que solo la afectación la pose sea consciente mientras que la verdadera pasión de la enferma permanece inadvertida sin embargo en este caso no cabe poner en duda que la verdadera relación erótica permaneció oscura en tanto que solo la pose dominaba al campo visual de la conciencia formulemos teóricamente este hecho y resultará sobre poco más o menos el siguiente principio en la neurosis existen dos tendencias que se hallan en estricta posición mutua y de las cuales una es inconsciente este principio está deliberadamente formulado con mucha generalidad porque quisiera subrayar desde luego que el conflicto patógeno aunque es sin duda un momento personal es también un conflicto de la humanidad manifestado en el individuo pues el desacuerdo consigo mismo es al fin y al cabo característico del hombre culto el neurótico es solo un caso especial del hombre culto en desacuerdo consigo mismo como es sabido el proceso cultural consiste en una doma progresiva de lo animal en el hombre es un proceso de domesticación que no puede llevarse a cabo sin rebeldía por parte de la naturaleza animal ansiosa de libertad de tiempo en tiempo una especie de embriaguez acomete a la humanidad que va entrando por los rieles de la cultura la antigüedad experimentó esta embriaguez en las orgías dionisíacas desbordadas del oriente las cuales constituyeron un elemento esencial y característico de la cultura clásica y cuyo espíritu contribuyó no poco a que muchas sectas y escuelas filosóficas del último siglo anticristiano se transformase el ideal estoico en ascético y a que del caos politeísta de aquella época surgieran las religiones ascéticas gemelas de Mitre y de Cristo Otra ola de libre embriaguez dionisíaca llegó en el renacimiento sobre la humanidad occidental Difícil es juzgar la propia época pero cuando vemos cómo se desarrollan las artes el sentimiento del estilo y el gusto público qué es lo que los hombres leen y estudian qué sociedades fundan qué cuestiones les preocupan a qué oponen resistencia a los filisteos hallamos que en el largo registro de nuestros problemas sociales actuales no ocupa el último puesto la llamada cuestión sexual planteada por hombres que sienten vacilar la moral sexual existente y quisieran descargarse del peso moral que los siglos pretéritos han acumulado sobre el eros no se puede negar sin más ni más la existencia de estos esfuerzos ni acusarlos de ilegítimos existen y por tanto tienen fundamento bastante de existencia más interesante y útil resulta investigar atentamente los antecedentes de estos movimientos de nuestra época que sumarse a los lamentos de las planideras morales que profetizan la decadencia moral de la humanidad privilegio es de los moralistas el fiarse lo menos posible de Dios y creer que el hermoso árbol de la humanidad solo prospera gracias a puntales ligaduras y espalderas siendo así que el padre sol y la madre tierra le han hecho crecer con íntimo gozo según profundas y sabias leyes no ignoran los hombres serios que hoy está planteado el problema sexual el rápido desarrollo de las ciudades con su coordinación de esfuerzos favorecida por la extraordinaria división del trabajo la creciente industrialización de la tierra llana y el aumento de seguridad en la existencia han privado a la humanidad de muchas ocasiones para desahogar sus energías afectivas la labranza de la tierra con sus variadas ocupaciones que por su contenido simbólico proporcionan al campesino una inconsciente satisfacción desconocida del obrero de fábrica y del empleado de oficina la vida con la naturaleza los hermosos momentos en que el labriego dueño y fecundador de la gleba empuja el arado sobre el campo o con gesto de rey desparrama la semilla de las cosechas futuras la justificada angustia ante los destructores poderes de los elementos el gozo por la fecundidad de la mujer que le regala hijos e hijas nuevas y mejores fuerzas para el trabajo y aumento de bienestar todo esto está muy lejos ya de los hombres de hoy habitantes de las ciudades máquinas modernas de trabajo hasta nos falta la más natural y bella de todas las satisfacciones el poder contemplar con pura alegría inmaculada la venida de nuestra propia siembra la bendición de los hijos ¿qué satisfacción puede proporcionar todo esto? penosamente se arrastran los hombres hacia el trabajo no hay más que observar los rostros en el tranvía por las mañanas uno fabrica a diario la misma ruedecilla otro escribe cosas que nada le interesan ¿cómo maravillarse de que cada ciudadano pertenezca a tantas sociedades como días tiene la semana y de que las mujeres acudan a sectas y círculos donde un héroe cualquiera de reunión pública sacia sus anhelos contenidos esos anhelos que el hombre satisface en el restaurante dándose importancia y bebiendo cerveza para tener buen humor a estas causas de descontento añádase otra circunstancia abrumadora la naturaleza ha dado a los hombres indefensos e inermes una gran cantidad de energía que les permite no solamente soportar pasivos los arduos peligros de la existencia sino también vencerlos la madre naturaleza ha preparado a su hijo para muchas necesidades el hombre culto está por lo general bien armado frente a la directa y apremiante necesidad de vivir por lo cual incurre a diario en arrogancia pues el hombre animal sería dado a todo exceso si la dura necesidad no le oprimiese pero ¿somos efectivamente soberbios? ¿y cómo derrochamos en fiestas orgiásticas y otros devaneos la superabundancia de fuerza vital? nuestros juicios morales no permiten este rodeo pero ¿por qué tantas limitaciones morales? ¿acaso proceden de las consideraciones religiosas debidas a un dios iracundo? prescindiendo de la incredulidad tan extendida el mismo creyente puede quizá preguntarse si en caso de ser dios castigaría un desliz de mozo y moza con la condenación eterna tales ideas no pueden ya conciliarse en manera alguna con nuestro respetuoso concepto de dios nuestro dios es necesariamente harto tolerante para hacer de esto una gran cuestión de esta suerte ha quedado despojada de su fondo eficaz la moral sexual algo aséptica y sobre todo de hipócrita inspiración en nuestra época ¿o acaso nos protege una superior sabiduría y la intuición de la nulidad del hecho humano en orden a la disolución? desgraciadamente estamos muy lejos de ello el hombre posee en lo inconsciente un fino olfato para rastrear el espíritu de su época adivina las posibilidades y siente en su interior la inseguridad de los fundamentos en que se asienta la moral actual no protegida ya por la viva convicción religiosa de aquí proceden casi todos los conflictos éticos de nuestros días el afán de libertad tropieza con la valla ablandeante de la moralidad los hombres incurren en tentación quieren y no quieren y como ni quieren ni pueden averiguar lo que verdaderamente quieren su conflicto es inconsciente en gran parte y de aquí procede la neurosis la neurosis está pues como vemos íntimamente ligada con el problema de nuestra época y es propiamente un fracasado intento del individuo para resolver en su persona singular el problema general la neurosis es la discordia consigo mismo el fundamento de la discordia es en casi todos los hombres este que la conciencia quisiera atenerse a su ideal moral pero lo inconsciente tiende hacia su ideal inmoral cosa que la conciencia repugna esta clase de hombres son los que quisieran ser más decentes de lo que son en el fondo pero el conflicto puede ser también inverso hay hombres que aparentemente son muy indecentes y no se hacen a sí mismo la menor violencia pero en el fondo esto no es sino una pose pecaminosa y en último término subsiste en ellos el aspecto moral que también ha pasado al inconsciente ni más ni menos que en el hombre moral la naturaleza inmoral se han de evitar por lo tanto en lo posible los extremos pues siempre despiertan el recelo de lo contrario necesitábamos esta observación general para hacer más comprensible el concepto de conflicto erótico desde este punto de vista puede analizarse por un lado la técnica psicoanalítica y por otro la cuestión de la terapéutica manifiestamente la técnica psicoanalítica responde a la cuestión ¿cómo llegar por el camino más corto y mejor el conocimiento de los hechos inconscientes en el enfermo? el método primitivo era el hipnótico o se interrogaba al paciente en estado de concentración hipnótica o se producían espontáneamente en él fantasías en el mismo estado este método se emplea todavía algunas veces pero comparado con la técnica actual resulta primitivo e insuficiente con frecuencia otro segundo método fue inventado en la clínica psiquiátrica de Zurich el llamado método asociativo cuyo valor es principalmente teórico experimental su resultado es una orientación extensiva pero superficial acerca del conflicto inconsciente el método más profundo es el del análisis del sueño que Freud ha intentado por vez primera aunque a su modo puede decirse del sueño que la piedra desechada por el albañil se ha convertido en piedra angular el sueño producto fugitivo e insignificante de nuestra alma no había experimentado nunca tan hondo menosprecio como en la época moderna antes era estimado como un mensajero del destino como una monedad honestador y consolador como un enviado de los dioses actualmente lo utilizamos como un heraldo de lo inconsciente que nos descubre los secretos ocultos a la conciencia y por cierto cumple su contenido con asombrosa perfección de su investigación analítica ha resultado que el sueño tal como lo soñamos solo es una fachada que no deja ver nada del interior de la casa pero cuando observando ciertas reglas técnicas hacemos hablar al soñador sobre las particularidades de su sueño pronto advertimos que las ocurrencias del sujeto gravitan en una dirección determinada y convergen hacia determinados asuntos al parecer de importancia personal y vemos que envuelven un sentido que al principio no se hubiera sospechado tras del sueño pero que como puede demostrarse por cuidadoso cotejo es tan delicada y meticulosa relación con la fachada del sueño este complejo especial de pensamientos en el cual se reúnen todos los hilos del sueño es el conflicto buscado bien que en una cierta variación determinada por las circunstancias lo que el conflicto tiene de penoso de insoluble está según opinión de Freud tan escondido o desleído en el sueño que este puede considerarse como el cumplimiento del deseo sin embargo hay que añadir que los deseos cumplidos en sueños no son los deseos conscientemente nuestros sino aquellos que muchas veces se les oponen diametralmente así por ejemplo una hija ama tiernamente a su madre pero sueña que su madre por el mayor dolor de la hija ha muerto tales sueños donde no hay huella del menor cumplimiento del deseo existen en abundancia el conflicto que trabaja durante el sueño es inconsciente como también el intento de solución que de él resulta nuestra soñadora tiene efectivamente la tendencia a alejar a su madre expresado en el lenguaje de lo inconsciente esto se llama morir ahora bien sabemos que en determinada etapa de lo inconsciente se encuentran todas aquellas reminiscencias del recuerdo que se han perdido y además todos los afanes infantiles que no han podido encontrar aplicación durante la vida de adulto puede decirse que casi todo lo que procede de lo inconsciente tiene en primer término un carácter infantil así este deseo expresado con mucha sencillez dime papá si mamá se muere te casarás tú conmigo esta manifestación infantil de un deseo es el sustitutivo de otro deseo reciente el deseo de casarse que para la soñadora por las razones que en este caso restan por averiguar resulta penoso este pensamiento o más bien la gravedad de la correspondiente intención ha sido reprimido en lo inconsciente tal es la expresión que se usa y tiene que expresarse así por necesidad infantilmente pues los materiales que están a disposición de lo inconsciente son en su mayor parte reminiscencias infantiles aparentemente el sueño se ocupa muchas veces de detalles enteramente baladíes por los cual nos produce una impresión ridícula o resulta en lo externo tan incomprensible que puede producirnos la mayor sorpresa por lo cual siempre hemos de vencer cierta resistencia antes de ponernos en serio a desenredar la revuelta madeja con paciente trabajo pero si al fin logramos penetrar en el verdadero sentido de un sueño nos encontraremos de lleno en los secretos del soñador y con asombro veremos que aún el sueño aparentemente más disparatado tiene un alto sentido y en realidad se refiere a cosas extraordinariamente importantes y serias del alma este hecho nos obliga a mirar con mayor respeto la supuesta superstición acerca del sentido de los sueños que las corrientes racionalistas de nuestra época habían reducido a polvo como dice Freud el análisis del sueño es el camino real que conduce a lo inconsciente el análisis del sueño nos lleva a los secretos más profundos de la persona por lo cual en manos de médicos y educadores del alma es un instrumento de inapreciable valor el psicoanálisis consiste principalmente en muchos análisis de sueños los sueños en el curso de tratamiento van manifestando sucesivamente los contenidos del inconsciente que quedan expuestos así a la fuerza desinfectante de la luz clara con lo cual son recuperados muchos elementos preciosos que se daban por perdidos siendo todo esto así no es extrañar que para muchos hombres que han adoptado ante sí mismos cierta pose el psicoanálisis sea un suplicio pues según el antiguo apotogema místico abandona lo que tienes y entonces recibirás ando a renunciar primero a sus ilusiones más queridas para hacer brotar dentro de sí algo más profundo más bello y más amplio sólo por el misterio del propio sacrificio llega el hombre a encontrarse renovado muy antiguas son las sentencias que tratamiento psicoanalítico ha vuelto a poner en circulación es cosa particularmente interesante el ver cómo en el apogeo de nuestra cultura actual aparece como necesaria esta clase de educación espiritual educación que por más de un concepto puede compararse con la técnica de Sócrates si bien el psicoanálisis penetra en profundidades mucho mayores encontramos siempre en el enfermo un conflicto que en cierto punto coincide con los grandes problemas de la sociedad de suerte que cuando el análisis llega a este punto el conflicto aparentemente individual del enfermo se manifiesta como un conflicto general de su ambiente y de su época la neurosis no es pues propiamente sino un ensayo fracasado de solución individual a un problema general y tiene que ser así pues un problema general una cuestión no es un ens per se sino que existe solamente en los corazones y en las cabezas de los distintos hombres la investigación de Freud tiende a demostrar que en el origen del conflicto patógeno corresponde una significación preponderante al momento erótico o sexual en estas experiencias se apoya la teoría sexual freudiana de la neurosis según esta teoría produce una colisión entre la tendencia consciente y el deseo inmoral incompatible inconsciente el deseo inconsciente es infantil es decir un deseo que pertenece a la prehistoria del individuo un deseo que no puede adaptarse ya a la actualidad por lo cual es reprimido y ello por razones de la moral presente para Freud se trata en lo esencial de deseos sexuales reprimidos que chocan con nuestra moral sexual de hoy el neurótico lleva en sí mismo un alma infantil que no soporta limitaciones arbitrarias cuyo sentido no comprende intenta ciertamente venirse a la moral pero entonces cae en una profunda disensión y discordia consigo mismo por un lado quiere someterse por otro libertarse y a esta lucha se le llama neurosis si este conflicto fuera claro en todas sus partes probablemente nunca surgirían síntomas neuróticos estos surgen solamente cuando el sujeto no puede divisar el otro lado de su ser y la urgencia de sus problemas sólo en estas condiciones parece presentarse el síntoma que contribuye a que obtenga expresión el lado desconocido del alma el síntoma es pues según Freud una expresión indirecta de deseos no reconocidos deseos que si fueran conscientes se hallarían en violenta contradicción con nuestros conceptos morales como ya se ha dicho esta parte oscura del alma se sustrae a la visión consciente el enfermo no puede por lo tanto abordarla enderezarla someterla o renunciar a ella porque no posee en realidad esos impulsos inconscientes que han sido reprimidos expulsados de la jerarquía del alma consciente y han ido a formar complejos autónomos que se sólo venciendo grandes resistencias y por medio del análisis del inconsciente pueden volver a ser dominados hay muchos pacientes que presumen de desconocer el conflicto erótico y aseguran que la cuestión sexual es un disparate y que ellos no poseen por así decirlo ninguna sexualidad estos hombres no advierten que en cambio su vida tropieza de continuo con otros obstáculos de origen desconocido como caprichos histéricos disgustos que ellos se buscan a sí mismos y a sus prójimos malestar nervioso estomacal dolores errantes excitaciones sin fundamento en suma todo el ejército de los síntomas nerviosos se ha hecho al psicoanálisis el reproche de que desencadena los impulsos animales del hombre felizmente reprimidos y de que pueda cargar con ello incalculables perjuicios de este temor se deduce con evidencia cuán pequeña es la confianza que hoy se tiene en la eficacia de los principios morales figúranse los hombres actuales que sólo la prédica moral contiene el desenfreno pero un regulador mucho más eficaz es la necesidad que establece vallas reales mucho más convincentes que todos los principios de la moral es cierto que el análisis pone en libertad los impulsos animales pero no es cierto como algunos creen que esa libertad sirva para abandonarse el hombre enseguida al desenfreno esos impulsos pueden servir a ministerios más altos según las posibilidades del individuo y según que el individuo reclame más o menos esas actividades sublimadas evidentemente es una ventaja en todos los sentidos estar en plena posesión de la propia personalidad de lo contrario nos salen al camino los elementos reprimidos y no precisamente en los puntos menos esenciales sino en los más sensibles pero si los hombres son educados para ver la mezquindad de su propia naturaleza es de esperar que por esta vía comprendan también mejor y amen más a sus prójimos la disminución de la hipocresía y el aumento de la tolerancia consigo mismo no pueden tener sino buenas consecuencias en orden a la consideración del prójimo pues fácilmente se inclinan los hombres a aplicar a los demás la injusticia y la violencia que hacen a su propia naturaleza la teoría freudiana de la represión parece desde luego dar a entender que los hombres son excesivamente morales y reprimen los impulsos de su naturaleza moral el hombre inmoral al que deja libres y sin freno los impulsos de su naturaleza sería pues totalmente invulnerable a la neurosis pero evidentemente la experiencia diaria enseña que no es este el caso sino que ese hombre desenfrenado puede ser tan neurótico como los demás si lo analizamos descubrimos que en él ha sufrido la decencia una represión cuando el inmoral es neurótico presenta como acertadamente lo expresó Nietzsche el aspecto del desmayado delincuente que no está a la altura de su crimen podría opinarse en pero que los reprimidos restos de decoro son en tal caso meros residuos de las convenciones tradicionales infantiles que habiendo impuesto a la naturaleza impulsiva frenos innecesarios deben ser estirpados con el lema ecrasés le infame se llegaría a la teoría de entregarse a la vida sin reservas pero esto sería naturalmente fantástico e insensato no debemos olvidar en efecto y esto hay que decirlo a la escuela de Freud que la moral no ha bajado del Sinaí en forma de tablas de la ley para imponerse al pueblo sino que función del alma humana una función tan antigua como la humanidad misma la moral no se impone desde fuera sino que cada cual la lleva en sí a priori no la ley pero sí el ser moral por lo demás ¿hay algún punto de vista más moral que la teoría de la vida sin trabas? ¿hay alguna concepción de la moral más heroica que esa? por eso el heroico Nietzsche en su particular adepto ya por cobardía natural e innata decimos Dios me libre de una vida sin reservas pensando que así somos particularmente morales pero sin reparar en que el entregarse a vivir la vida sin reservas resulta demasiado costoso demasiado violento y peligroso y en último término harto indecoroso idea que se relaciona en mucha gente más con el gusto que con el imperativo categórico el defecto imperdonable de la teoría de la vida intensa es su carácter demasiado heroico demasiado ideológico por eso donde mejor prospera es en los cerebros enfermizos acaso no haya pues otro medio sino que el inmoral acepte su corrección moral inconsciente así como que el moral entre en composición cuando le sea posible con sus demonios subterráneos no puede negarse que la teoría de Freud está tan convencida de la importancia fundamental y aún exclusiva de la sexualidad en la neurosis que incluso ha sacado briosamente las consecuencias atacando con valentía nuestra moral sexual de hoy en esta esfera dominan muchas opiniones distintas pero es significativo el hecho de que el problema de la moral sexual sea hoy tan ampliamente investigado indudablemente esto es útil y necesario hasta ahora no hemos tenido moral sexual ninguna sino simplemente una concepción bárbara sin la menor diferenciación así como en la primera edad media la especulación financiera era despreciable porque todavía no existía una moral financiera con su diferenciación causística y si sólo una moral rutinaria así la moral sexual de hoy es también rutinaria y grosera una muchacha que tiene un hijo ilegítimo es condenada nadie pregunta si es una persona decente o no una forma de amor no admitida en derecho es inmoral sin tener en cuenta si tiene lugar entre personas de valía o entre pícaros y es que vivimos bárbaramente hipnotizados por la cosa y olvidamos la persona como para los hombres medievales la especulación financiera no era sino oro reluciente y codiciado es decir cosa del diablo la moral sexual de hoy es informe y bárbara porque sólo mira a la sexualidad y no a las personas y a la índole de su conducta la sexualidad no es el diablo un diablo que en el matrimonio se presenta en forma tolerable y admitida pero afuera del matrimonio aparece como el mal absoluto la sexualidad es capaz de una más alta valoración si la relacionamos con el desarrollo moral del individuo en el fondo pues el ataque a la moral sexual de hoy constituye un hecho plausible que tiende a una concepción más diferenciada y verdaderamente ética como ya se ha dicho Freud considera el gran conflicto entre el yo y la naturaleza instintiva principalmente en su aspecto sexual este aspecto existe efectivamente sin embargo hay que poner detrás de su efectividad una gran interrogación plantease en efecto esta cuestión lo que se presenta en forma sexual es por su esencia siempre sexualidad puede suceder que un instinto se disfrace de otro el mismo Freud ha contribuido a esta idea con observaciones no poco sorprendentes que demuestran de una manera clara que muchos actos y esfuerzos de los hombres no son en el fondo otra cosa que expresiones forzadas sean impropias de cosas muy elementales nada impide que también ciertas cosas sumamente elementales sean trasladadas por comodidad a primer término en lugar de otros sentimientos más necesarios pero más desagradables con la ilusión de que se trata efectivamente solo de cosas elementales la teoría sexual es pues exacta hasta cierto punto pero es unilateral tan equivocado sería por consiguiente rechazarla como aceptarla en absoluto capítulo 3 el otro punto de vista la voluntad de poderío hasta ahora hemos considerado el problema de nuestra nueva psicología en lo esencial desde el punto de vista de Freud sin duda esto nos ha hecho ver algo y algo verdadero a lo que acaso nuestro orgullo nuestra conciencia culta dice no pero una voz dentro de nosotros dice sí para muchos hombres encierra ese punto de vista algo sumamente irritante que provoca la contradicción o más bien la angustia por esta razón no quieren reconocerlo en efecto resulta terrible eso de decir a este conflicto sí por qué decir sí al instinto se ha comprendido claramente lo que significa decir sí al instinto Nietzsche lo quiso y lo enseñó y lo tomó muy a pecho con extraño apasionamiento ofrendó su persona y su vida a la idea del superhombre es decir a la idea del hombre que obedeciendo a su instinto trasciende de sí mismo y cómo transcurrió su vida transcurrió como el mismo Nietzsche en profetizar en el Zaratustra en aquella caída mortal premonitora del volatinero del hombre que no quiso ser vencido en el salto Zaratustra dice al moribundo tu alma morirá aún antes que tu cuerpo y más tarde dice el enano a Zaratustra oh Zaratustra piedra de la sabiduría te lanzas a lo alto pero toda piedra lanzada a lo alto tiene que caer condenado estás a ti mismo y a tu propia lapidación arroja lejos oh Zaratustra la piedra pero la piedra caerá luego sobre ti cuando pronunció sobre sí mismo su ex se homo así como cuando nació esta expresión ya era demasiado tarde la crucifixión del alma había comenzado antes de que el cuerpo muriese hay que contemplar críticamente la vida de aquel que enseñó a decir sí al instinto de la vida hay que investigar los efectos de esta enseñanza en el mismo hombre que predicó la doctrina pero si contemplamos esa vida habremos de decir Nietzsche vivió alien del instinto en la atmósfera elevada de la sublimidad heroica altura que hubo de mantener con la más cuidadosa dieta en escogido clima y sobre todo con numerosos narcóticos hasta que la tensión del cerebro estalló hablaba de afirmación y vivió la negación era demasiado su asco a los hombres al animal humano que vive del instinto no pudo deglutir ese sapo con el que tantas veces soñaba temiendo verse obligado a engullirlo el león de Zaratustra ha espantado a los hombres superiores afanosos de convivencia y los ha obligado a refugiarse en la caverna de lo inconsciente la vida de Nietzsche no nos convence de su doctrina porque el hombre por muy elevado que sea quiere dormir sin cloral quiere vivir en Hamburgo o en Basilea a pesar de las nieblas y las sombras quiere mujer y descendencia quiere gozar de aprecios y consideración en el rebaño quiere muchas trivialidades e incluso pedanterías de filisteos Nietzsche no vio estos instintos es decir los instintos animales de la vida pero ¿de qué vivió Nietzsche sino del instinto? ¿puede acusarse realmente de haber dicho no a su instinto? no estaría él conforme con esto es más podría demostrar y sin dificultad que vivió su instinto en el más alto sentido pero ¿cómo es posible? preguntaremos asombrados que la naturaleza instintiva del hombre pueda llevarle al alejamiento de la humanidad al absoluto aislamiento humano aún más allá del rebaño a una soledad protegida por el asco siempre se ha pensado que el instinto asocia parea procrea tiende al placer y al bienestar a la satisfacción de todos los deseos sexuales pero hemos olvidado por completo que esta es solo una de las direcciones posibles del instinto el instinto de la conservación de la especie instinto sexual no es el único también hay el instinto de la conservación propia instinto del yo Nietzsche se refiere manifiestamente a este último instinto esto es a la voluntad de poderío todos los demás instintos son para él consecuencia de la voluntad potencial desde el punto de vista de la psicología sexual de Freud es este un crasísimo error un desconocimiento de la biología un defecto de la naturaleza decadente del neurótico pues a todo partidario de la psicología sexual será fácil demostrar que esa violenta tensión ese heroísmo en la concepción Nietzscheana del mundo y de la vida no es sino una consecuencia de la represión y negación del instinto es decir de este instinto que esta psicología considera como fundamental con esto se nos plantea el problema de la visión o mejor dicho de los distintos cristales por los que el mundo puede ser contemplado en verdad no es lícito declarar que una vida como la de Nietzsche vivida con extraña consecuencia hasta su término fatal de acuerdo con la naturaleza del instinto potencial yacente en su fondo es una vida falsa inauténtica decirlo sería caer en el mismo injusto prejuicio que Nietzsche expresaba sobre su antípoda Wagner cuando decía en él todo es ilegítimo lo que es legítimo se oculta o se decora es un cómico en el buen y el mal sentido de la palabra ¿de dónde procede este juicio? Wagner es precisamente un representante de aquel otro instinto fundamental que Nietzsche desdeñó y sobre el que se levanta la psicología de Freud si investigamos en la doctrina de Freud aquel otro instinto el instinto de poderío hallamos que Freud lo conoce y lo denomina instinto de yo pero estos instintos de yo arrastran en su psicología una existencia miserable y clandestina junto al amplio harto amplio desarrollo del momento sexual en realidad la naturaleza humana es la protagonista de una cruel y casi interminable lucha entre el principio de yo y el principio del instinto informe el yo es todo limitación el instinto no conoce límites y ambos principios poseen la misma potencia en cierto sentido el hombre puede considerarse dichoso de no tener conciencia más que de uno de los dos instintos y en ese sentido es prudente abstenerse de conocer el otro pero cuando conoce el otro instinto está perdido entonces el hombre cae en el conflicto de Fausto en el Fausto primera parte nos muestra Yet lo que significa la aceptación del instinto y en la parte segunda lo que significa la aceptación del yo y de su tortuoso mundo inconsciente todo lo insignificante mezquino y vil que hay en nosotros se abate y humilla por de pronto y para esto hay un buen medio se descubre que lo otro que hay en nosotros es el otro o sea un verdadero hombre que piensa obra siente e intenta todas las cosas más abominables y despreciables sorprendido el coco se emprende con satisfacción la lucha contra él de aquí proceden aquellas idiosincrasias crónicas de que la historia de la moral nos ofrece algunos ejemplos uno de estos ejemplos y bien claro es como ya se ha dicho Nietzsche contra Wagner contra San Pablo etc pero en la vida diaria de los hombres abundan casos semejantes con este ingenioso medio se salva el hombre de la catástrofe fáustica para la que le faltan ánimos y fuerzas pero un hombre cabal sabe que aún su enemigo más acérrimo y aún toda una banda de enemigos no compensa y anula la contradicción peor la del propio otro que reside dentro de su pecho Nietzsche llevaba Wagner dentro de sí por eso le envidió el Parsifal pero aún más Saulo llevaba también dentro de sí a Pablo por eso Nietzsche llegó a ser un estigmatizado del espíritu y hubo de experimentar la cristificación como Saulo cuando el otro le inspiró el exe homo ¿quién se posternó ante la cruz? Wagner o Nietzsche quiso el destino que precisamente uno de los primeros discípulos de Freud Adler fundase una teoría sobre la esencia de la neurosis que descansa exclusivamente en el principio del poderío no es de pequeño interés sino de singular atractivo el ver cuán diversas se nos ofrecen las mismas cosas si reciben iluminaciones opuestas diremos desde luego que el contraste principal consiste en que para Freud todo se produce en rigurosa sucesión causal de datos precedentes mientras que para Adler todo marcha en ordenación dirigida hacia un fin pongamos un sencillo ejemplo una joven comienza a sentir ataques de angustia una pesadilla la despierta por la noche dando gritos penetrantes y luego apenas puede descansar se hace a su marido le conjura a que no la abandone desea estar oyéndole siempre decir que la quiere de verdad etc poco a poco se desarrolla un asma nervioso que en ocasiones también se le presenta durante el día la observación de Freud penetra en este caso inmediatamente hasta la íntima causalidad del cuadro patológico que contenían los primeros sueños angustiosos toros salvajes leones tigres hombres malos que la atacaban que es lo que se le ocurre a la paciente al referirlos una historia que le sucedió una vez cuando todavía era soltera a saber estaba en un balneario en la montaña allí jugaba mucho al tenis e hizo las amistades corrientes había un joven italiano que jugaba muy bien y por la noche acostumbraba a tocar la guitarra se desarrolló un frit inocente que en cierta ocasión dio motivo para un paseo a la luz de la luna entonces de manera inesperada estalló el temperamento italiano con gran susto de la desprevenida en aquel momento el italiano la miró con unos ojos que ya nunca ha podido olvidar esta mirada la persigue todavía en sueños incluso las fieras que la persiguen miran así procede esta mirada solo del italiano sobre este punto nos da luz otra reminiscencia la paciente había perdido a su padre en un accidente cuando tenía unos 14 años de edad el padre era un hombre del mundo y viajaba mucho poco antes de su muerte la llevó consigo a París donde visitaron entre otros el teatro de Follies Berl allí sucedió una cosa que le produjo una impresión invencible al abandonar el teatro acercose de repente a su padre una muchacha muy repintada y con ademanes increíblemente procaces ella miró aterradas a su padre y vio en los ojos de éste precisamente aquella misma mirada aquel fuego animal este algo inexplicable la persiguió desde entonces día y noche desde aquel momento la relación con su padre fue distinta ahora se sentía irritada y llena de venenosos caprichos y lo quería desbordadamente pero luego se presentaron de pronto espasmos y fundamento y durante una temporada cada vez que el padre estaba en casa la atormentaba un atragantamiento de asco en la mesa con aparentes ataques de ahogos que generalmente terminaban en pérdida de sentido uno o dos veces al día cuando llegó la noticia de la muerte repentina de su padre la acometió un dolor inconcebible que se desenvolvió en ataques histéricos de risa pero pronto vino la calma su estado mejoró rápidamente y los síntomas neuróticos desaparecieron casi por completo un velo de olvido se tendió sobre el pasado solo la aventura con el italiano despertaba en ella algo ante lo cual sentía miedo por entonces se separó bruscamente del joven algunos años más tarde se casó solo después del segundo hijo comenzó la neurosis actual es decir en el momento en que descubrió que su marido sentía cierto interés cariñoso por otra mujer en esta historia hay muchas cosas problemáticas donde está por ejemplo la madre de la madre que decir que era muy nerviosa y probó todos los sanatorios y sistemas de curación posibles padecía también de asma nervioso y de síntomas de ahogo el matrimonio estaba muy distanciado al menos en todo el pasado que la paciente puede recordar la madre no comprendía bien al padre la paciente tenía siempre la impresión de que ella le comprendía mucho mejor también ella era manifiestamente la favorita del padre y en correspondencia sentía menos cariño por la madre estas indicaciones podrían bastar para estudiar el curso de la historia patológica tras los síntomas actuales se ocultan fantasías que en primer término se refieren a la aventura con el italiano y luego aluden claramente al padre cuyo infortunado matrimonio ofreció a la hijita ocasión prematura para conquistar un puesto que propiamente debiera haber ocupado la madre en el fondo de esta conquista está naturalmente la fantasía de ser la esposa propiamente adaptada al padre el primer ataque de neurosis estalla en el momento en que esta fantasía sufre un rudo choque probablemente el mismo que también había experimentado la madre aunque la niña lo desconocía los síntomas son fácilmente comprensibles como expresión de amor desengañado y desdeñado el tragantamiento procede de la sensación de tener una cuerda alrededor del cuello sensación que es fenómeno concomitante de fuertes afectos que no podemos completamente tragarnos las metáforas del lenguaje se refieren frecuentemente como es sabido a funciones fisiológicas a la muerte del padre su conciencia quedó afligida mortalmente pero su inconsciencia reía enteramente al modo de til Eulen Spiegel que se afligía cuando bajaba la montaña pero se alegraba cuando subía fatigosamente siempre en previsión de lo futuro si el padre estaba en casa ella se sentía congojosa y enferma cuando el padre se marchaba se sentía mucho mejor como todos los esposos y esposas que se ocultan mutuamente en luces secreto de que no son absolutamente indispensables uno a otro en todas las circunstancias lo inconsciente reía entonces con cierto derecho como se manifestó en el periodo siguiente de completa salud la paciente tuvo la fortuna de sumergir todo lo anterior en el olvido tan solo la aventura con el italiano amenazaba remover de nuevo los bajos fondos pero con rápido ademán cerró la puerta y quedó sana hasta que el dragón de la neurosis se deslizó en ella cuando ya triunfaba sobre la montaña en el estado perfecto de esposa y de madre la psicología sexual dice el fundamento de la neurosis está en que la enferma en último término todavía no se ha desprendido del padre por eso resurge aquel sentimiento cuando descubren el italiano sea algo misterioso que ya en el padre le había hecho impresión abrumadora estos recuerdos fueron naturalmente reanimados por la experiencia análoga con el marido experiencia que fue antaño la causa determinante de la neurosis pudiera decirse por lo tanto que el contenido y fundamento de la neurosis es el conflicto entre la imaginaria relación infantil erótica con el padre y el amor al esposo pero si ahora consideramos el mismo cuadro clínico desde el punto de vista del otro instinto a saber de la voluntad de poderío observamos que la cuestión se plantea en forma completamente distinta el desafortunado matrimonio de los padres fue una ocasión excelente para el instinto infantil de poderío porque el instinto de poderío pretende que el yo quede siempre encima en todas las circunstancias ya sea por camino derecho o ya sea por torcido la integridad de la personalidad ha de quedar salvaguardada en todos los casos cualquier intento a un aparente del medio circundante para llegar al sometimiento por leve que sea del sujeto será rechazado por protesta viril como dice Adler el desengaño de la madre y su retraimiento a la neurosis proporcionaron por lo tanto a la paciente una ocasión muy apetecible para desplegar potencia y quedar encima amor y la rectitud de la conducta son como es sabido desde el punto de vista del instinto de poderío medios muy eficaces para el fin la conducta virtuosa sirve no pocas veces para forzar la sumisión de los demás ya desde niña sabía ella que con una conducta complaciente y afable lograba sobre su padre una gran ventaja y se imponía a su madre no obraba así por amor al padre sino porque el amor era un buen medio para imponerse el ataque de risa a la muerte del padre es una prueba elocuente de ella propendemos a considerar esta explicación como una depreciación horrible del amor cuando no como una insinuación maligna pero reflexionemos un momento y examinemos el mundo tal como es no hemos visto muchos que aman y creen en su propio amor hasta que acaban por conseguir su objeto y entonces se apartan del amado como si nunca hubiesen amado y al fin y al cabo no hace también la naturaleza exactamente lo mismo ¿es posible en general un amor sin finalidad? si es posible habremos de contarlo entre las más altas virtudes que desde luego son muy raras acaso en general tendemos a reflexionar lo menos posible sobre la finalidad del amor pues podremos hacer descubrimientos que presentaran en una luz menos favorable el valor del propio amor hay casi peligro de muerte en cercenar algo al valor de los instintos fundamentales mayormente hoy en que no parecemos tener de ellos sino un mínimo la paciente tuvo pues un ataque de risa al morir su padre porque al fin había logrado imponerse era un ataque de risa estérica por lo tanto un síntoma psicógeno que brotaba de motivos inconscientes y no de los del yo consciente esta es una diferencia importante que al mismo tiempo permite apreciar dónde y cómo se originan las virtudes humanas su contrario conduce al infierno es decir hablando la moderna a lo inconsciente donde se congregan desde hace mucho tiempo los contrarios de nuestras virtudes conscientes por esta razón la actitud virtuosa induce a no querer saber nada de lo inconsciente es más se considera como el colmo de la prudencia virtuosa al afirmar que lo inconsciente no existe pero desgraciadamente nos sucede a todos nosotros lo que el hermano Medardo en el elixir del diablo de Eta Hoffman existe en alguna parte un hermano desapacible y temible nuestro propio complemento corporal unido a nosotros por la sangre que recoge y almacena maliciosamente todo lo que nosotros quisiéramos hacer desaparecer por escotillón la primera explosión de la neurosis en nuestra paciente tuvo lugar en el momento en que se dio cuenta de que algo había en su padre que ella no dominaba y esto le hizo comprender para qué le servía la neurosis a la madre en efecto cuando tropezamos con algo que no podemos dominar por ningún otro medio racional y apacible queda nos todavía una postura esta actitud hasta entonces desconocida para ella y que la madre le había descubierto es la neurosis de aquí resulta que la paciente hubo de imitar ahora la neurosis de la madre pero se preguntará con asombro ¿para qué ha de servir la neurosis? ¿qué se pretende lograr con ella? los que han podido ver de cerca casos manifiestos de neurosis saben perfectamente lo que puede lograrse con ella no hay medio mejor que una neurosis para tiranizar a toda una casa las palpitaciones del corazón los ataques de ahogo las convulsiones de toda índole producen un enorme efecto que apenas se puede superar desbórdanse las represas de la compasión la sublima angustia de los padres preocupados el ir y venir de los sirvientes los timbres del teléfono los médicos presurosos los diagnósticos difíciles las investigaciones minuciosas los tratamientos prolijos los gastos importantes y allí en medio de todo este tumulto ya hace el inocente enfermo por quien se siente todavía una gratitud desbordante si logra sobreponerse a los ataques ese insuperable arreglo arrangement es la expresión de Adler fue descubierto por la pequeña que se acogía a él con notorio éxito cuando el padre estaba presente pero resultó superfluo cuando el padre hubo muerto porque ahora quedaba ella definitivamente encima el italiano salió rápidamente por la borda cuando su virilidad recordada de cuando se recorra excesivamente la feminidad de los sirvientes pero habiéndose presentado una posibilidad adecuada y ya se enganchó la imprecación y la esposa en la vida se acwhichó la mirada de su agricultura en los sirvientes pero cuando el narizo la gente se volvía a la fecha de allá y se acompá y se acompá en un pie es ir ese de la vida es un pie de las personas y hay gente y gente de la vida y así se dibuja el proceso desde el punto de vista de la psicología del poderío temo que al lector le suceda lo que aquel cadí quien habiendo primeramente oído al abogado de una parte dijo has hablado muy bien veo que tienes razón luego habló el abogado de la otra parte cuando hubo terminado el cadí se rascó detrás de la oreja y dijo fías hablado muy bien veo que también tú tienes razón es indudable que el instinto de poderío desempeña un papel extraordinario es cierto que los complejos de síntomas neuróticos son también arreglos refinados que persiguen inexorablemente sus fines con increíble pertinencia y astucia la neurosis está orientada hacia un fin con esta demostración appler ha prestado un importante servicio a la ciencia pero cuál de los dos puntos de vistas es el verdadero esta es una cuestión insoluble no es posible aceptar simultáneamente las dos explicaciones porque se contradicen en absoluto en un caso el dato principal y decisivo es el amor y su destino en otro caso el poderío del yo en el primer caso del yo pende simplemente como especie de aderezo del instinto erótico en el último caso el amor es simplemente un medio para el fin de imponerse quien prefiera íntimamente la potencia del yo repudiará la primera explicación quien estime sobre todas las cosas del amor no podrá nunca reconciliarse con la explicación segunda capítulo 4 los dos tipos psicológicos la incompatibilidad de las dos teorías tratadas en los capítulos los precedentes nos induce buscar un punto de vista más elevado en el cual puedan coincidir formando unidad efectivamente no debemos rechazar una de ellas en favor de la otra por muy cómodo que sea este recurso pues si examinamos ambas teorías con imparcialidad no puede negarse que ambas contienen verdades importantes y aunque éstas sean contrarias no deben las unas excluir a las otras la teoría de Freud es de tan sorprendente sencillez y claridad que casi nos produce repugnancia introducir en ella la cuña de una afirmación opuesta pero lo mismo ocurre con la teoría de Adler también ella es de una sencillez y claridad luminosa y resulta tan explicativa como la de Freud no es de admirar por lo tanto que los partidarios de ambas escuelas se aferren tenazmente y a veces fanáticamente a la teoría que consideran justa por razones humanamente comprensibles no quieren abandonar una teoría bella y rotunda y cambiarla por una paradoja o lo que es peor perderse en la confusión de puntos de vista contrapuestos ahora bien, puesto que ambas teorías son justas en alto grado es decir, explican adecuadamente su materia es evidente que la neurosis ha de tener dos aspectos opuestos de los cuales uno es interpretado por la teoría de Freud y el otro por la de Adler ¿a qué obedece entonces que un investigador vea solo una de las facetas y el otro la otra? ¿y por qué opinan ambos que están en posesión del único aspecto verdadero? esto obedece sin duda a que por su complexión psicológica ambos investigadores descubren precisamente en la neurosis con preferencia aquello que corresponde a su idiosincrasia no debemos suponer que Adler observe justamente distintos casos de neurosis que Freud ambos parten manifiestamente del mismo material experimental pero como por complexión personal ven las cosas de distinta manera desarrollan opiniones distintas y teorías fundamentalmente diversas Adler encuentra que un sujeto que se siente inferior y de menor valía trata de asegurarse una superioridad ilusoria por medio de protestas, arreglos y otros artificios adecuados dirigidos indistintamente contra los padres los maestros los superiores las autoridades las situaciones las instituciones o cualquier otra cosa hasta la sexualidad figura entre esos artificios esta opinión se basa en una extraordinaria acentuación del sujeto ante el cual el carácter y sentido propio de los objetos desaparecen del todo los objetos entran en consideración a lo sumo como mantenedores de las tendencias represivas desde luego no creo equivocarme al suponer que la relación amorosa y otros anhelos dirigidos hacia los objetos existen también en Adler como elementos esenciales sin embargo en su teoría de la neurosis no significan otra cosa que un simple source entendu por el contrario considera a sus pacientes en perpetua dependencia de los objetos y en relación con importantes objetos el padre y la madre desempeñan un gran papel todas las influencias o determinaciones importantes que puedan presentarse en la vida del paciente se refieren en causalidad directa a esas potencias originarias una pieza de resistencia de su teoría es el concepto de transposición es decir, la relación del paciente con el médico siempre el paciente anhela un objeto determinadamente calificado o le pone resistencia y siempre en consonancia con el modelo de relación que con el padre y la madre adquirió el paciente en la primera niñez cuanto procede de sujeto es en lo esencial un ciego anhelo de placer y de satisfacción pero este anhelo recibe siempre su cualidad de objetos específicos en Freud los objetos son de la mayor importancia y tienen casi exclusivamente la fuerza determinante mientras que el sujeto permanece extrañamente insignificante y no es en realidad otra cosa que la fuente del anhelo de placer ya hemos notado que Freud conoce sin duda instintos del yo pero este mismo término indica por sí solo que su representación es totalmente distinta de aquella magnitud precisa y de firmes contornos que constituye en Adler la representación del sujeto es cierto que ambos investigadores ven el sujeto en relación con el objeto pero ¿de qué manera tan distinta consideran esta relación? Adler hace hincapié en el sujeto que se asegura y busca superioridad sobre cualquiera objetos Freud por el contrario hace hincapié en los objetos que por su determinado carácter son alicientes o estorbos para el ansia de placer del sujeto esta diferencia acaso no sea otra cosa que una diversidad de temperamentos un contraste de dos tipos del espíritu humano de los cuales el uno deriva la eficacia determinante principalmente del sujeto y el otro en cambio principalmente del objeto una concepción intermedia como la de common sense habría de admitir que las acciones humanas dependen tanto del sujeto como del objeto específico cierto es que ambos investigadores advierten con insistencia que su teoría no se propone dar una explicación psicológica del hombre normal sino que es una teoría de la neurosis pero entonces hubiera debido Freud explicar y tratar algunos de sus casos según el procedimiento de Adler como también Adler hubiera debido acomodarse a tomar en consideración seriamente para ciertos casos los puntos de vista de su antiguo maestro sin embargo ni por asoma ocurriva así yo he designado este contraste típico con los nombres de disposición introvertida y extravertida la primera tiene lugar cuando un ser normal de carácter irresoluto reflexivo, retraído que no se entrega fácilmente siente desvío ante los objetos adopta siempre la defensiva y tiende a ocultarse detrás de una observación desconfiada la segunda tiene lugar cuando un ser normal de carácter comunicativo aparentemente abierto y benévolo que fácilmente se hace cargo de cualquier situación traba rápidamente relaciones y se lanza despreocupado y confiado en situaciones desconocidas desentendiéndose de posibles reparos en el primer caso predomina a todas luces el sujeto en el último el objeto estas advertencias no hacen sino indicar desde luego los contornos más generales de ambos tipos pero basta este superficial esquema para reconocer la oposición típica de las dos teorías arriba tratadas la teoría sexual se sitúa en el punto de vista del objeto y la teoría del poderío se sitúa en la posición del sujeto porque el extravertido acentúa siempre el objeto y su relación con él mientras que el introvertido por el contrario acentúa siempre el sujeto desprendiéndose en lo posible del objeto con esto se resuelven las contradicciones inconciliables de ambas teorías puesto que ambas resultan productos de una disposición unilateral esta oposición la encontramos también en Nietzsche y Wagner la mala inteligencia entre ambos obedece a la oposición típica de su complexión lo que para uno es valor máximo para el otro es comedia y adulteración hasta el tuétano ambos se desvaloran uno al otro si aplicamos la teoría sexual a un extravertido cuadra perfectamente pero si la aplicamos a un introvertido menoscabamos y violentamos sencillamente su índole espiritual lo mismo ocurre en el caso contrario la exactitud relativa a ambas teorías hostiles explica que cada una tenga un arsenal de casos que demuestran su verdad y en lo que se refiere al resto inconciliable hay que tener presente que no hay reglas sin excepción averiguado esto presentose la necesidad de superar la antítesis y crear una teoría que no respondiera simplemente a uno u otro tipo sino ambos por igual para ello es imprescindible hacer una crítica de las dos teorías propuestas el lector aun cuando sea lego en estas materias habrá notado que ambas teorías a pesar de su exactitud tienen propiamente un carácter muy desagradable que no es inherente a la ciencia en todas las circunstancias la teoría sexual es antiestética e intelectualmente poco satisfactoria la teoría del poderío es decididamente venenosa ambas teorías son harto adecuadas para reducir a una realidad trivial dolorosamente el ideal de altos vuelos la disposición heroica, el patos la profunda convicción cuanto a estas cosas sublimes caen en sus garras lo mejor fuera en efecto no aplicarlas a tales cosas porque ambas teorías son propiamente instrumentos terapéuticos del arsenal médico son bisturíes con que el médico zaja implacable lo enfermizo y dañado esto mismo se proponía a Nietzsche en su crítica destructiva de los ideales que él consideraba como tumores enfermizos en el alma de la humanidad en manos de un buen médico de un verdadero conocedor del alma humana que empleando términos de Nietzsche tenga dedos para primores y aplicadas a lo verdaderamente enfermizo de un alma ambas teorías son medios curativos que pueden ayudar por dosis muy ponderadas en cada caso pero que pueden ser dañinos y peligrosos si los administra una mano que no sepa medir y sopesar son métodos críticos y como toda la crítica intervienen siempre allí donde hay que destruir deshacer o reducir algo pero acarrean daño allí donde hay que edificar podríamos dejar pasar por lo tanto sin protesta ambas teorías siempre que como los venenos medicinales quedaran confiadas a la mano segura del médico pero el destino manda que no queden reservadas a la disposición del médico competente en primer lugar se han dado a conocer al público médico y como todo médico práctico tiene entre su clientela un tanto por ciento relativamente alto de neurosis viéndose por lo tanto más o menos obligado a buscar un método adecuado de tratamiento acaba por apoderarse del difícil método psicoanalítico sin tener al principio la necesaria competencia ¿por qué? ¿cómo va a estar instruido sobre los secretos del alma humana? désele luego no por sus estudios académicos porque lo poquito de psiquiatría que aprende para el examen basta sí para darle a conocer los síntomas de las más frecuentes perturbaciones mentales pero no ni con mucho para abrirle los horizontes del alma humana el médico práctico por lo tanto no está preparado para aplicar estos métodos hace falta en efecto un extraordinario conocimiento del alma para poder aplicar con provecho estos métodos curativos hay que estar en situación de distinguir lo enfermo e inútil de lo sano y conservable y esto es sencillamente una de las cosas más difíciles quien quiere obtener una impresión profunda de la manera como un médico psicologizante puede equivocarse sin responsabilidad basándose en un prejuicio vulgar y anticientífico que lea el estudio de Moebius sobre Nietzsche o los distintos estudios psiquiátricos sobre el caso Cristo y no tardará en pronunciar un triple I sobre el paciente a quien tal inteligencia se aplique pero además el conocimiento del psicoanálisis ha pasado a manos de los pedagogos para gran daño de la medicina que no se ha posesionado de él y esto con razón ya que el psicoanálisis es propiamente un método científico espiritual y educativo si es manejado y comprendido debidamente desde luego yo no aconsejaría nunca que se aplicase pura y exclusivamente el análisis sexual de Freud como método educativo podría acarrear graves daños por su parcialidad para convertir el primitivo psicoanálisis en un método apto para los fines educativos hacen falta todas las transformaciones introducidas en él por el trabajo de los últimos años es decir la ampliación del método a una concepción psicológica general las dos teorías arriba estudiadas no son teorías generales sino por decirlo así medios curativos que han de emplearse localmente son en efecto destructivas y reductivas a cada paso dicen tú no eres más que explican al enfermo que sus síntomas proceden de este y de lo otro y no son sino esto o lo otro sería justo afirmar que esta reducción es desacertada en el caso dado pero una teoría reductiva es por sí sola imposible de aceptar como concepción general de la esencia de un alma tanto si está enferma como si está sano porque el alma del hombre esté sana o enferma no puede explicarse solamente por reducción sin duda la sexualidad está siempre y donde quiera presente sin duda el instinto de poderío lo penetra todo lo más alto como lo más bajo del alma pero el alma no es simplemente lo uno o lo otro o si se quiere las dos cosas a la vez sino que es a sí mismo lo que ha surgido y surgirá de esos dos elementos un hombre es conocido a medias cuando se sabe de dónde procede todo lo que hay si en eso consistiera su esencia lo mismo podría estar muerto hace mucho tiempo reducirlo a su raíz no es comprenderlo como ser vivo pues la vida no tiene solo un ayer ni queda explicada cuando el hoy se reduce al ayer la vida tiene también un mañana y solo comprendemos el hoy cuando podemos añadir a nuestro conocimiento de lo que era ayer los antecedentes del mañana esto vale para todas las manifestaciones psicológicas de la vida incluso para los síntomas patológicos los síntomas de la neurosis no son meramente consecuencias de causas anteriores ya sea la sexualidad infantil o el instinto infantil de poderío sino que son también ensayos de una nueva síntesis de la vida añadamos desde luego que son ensayos fracasados pero ensayos al fin y a la postre con un núcleo de valor y de sentido son semillas que se han malogrado por condiciones desfavorables de naturaleza interior y exterior acaso algún lector pregunte ¿cuál puede ser el valor y sentido de una neurosis la más inútil e insufrible plaga de la humanidad? ¿para qué puede servir el ser nervioso como no sea que digamos lo que se dice de las moscas y demás insectos que Dios los creó para que el hombre ejercitara la provechosa virtud de la paciencia? pero por muy necio que parezca este pensamiento desde el punto de vista de la ciencia natural puede ser muy discreto desde el punto de vista de la psicología si en este caso sustituimos a la palabra insectos las palabras síntomas nerviosos el mismo Nietzsche que desveñaba como nadie los pensamientos necios y triviales reconoció más de una vez lo que debía a su enfermedad yo he conocido personas que debían su utilidad y la justificación de su existencia a una neurosis que detenía todas las necedades de su vida y les obligaba a una existencia en que se desarrollaron los gérmenes provechosos que se hubieran ahogado todos si la neurosis con garra de hierro no hubiera colocado a esos hombres en el sitio que les correspondía hay en efecto hombres que tienen oculto no inconsciente el sentido de su vida su verdadera significación y en lo consciente en cambio todo aquello que es para ellos perversión y extravío en otros sucede lo contrario y para estos la neurosis tiene también otra significación en estos últimos casos está indicada una amplia reducción pero no en los primeros el lector se hallará ya dispuesto a admitir la posibilidad de que la neurosis tenga esta importancia en ciertos casos pero también estará dispuesto a negar una trascendental y sabia conveniencia de esta enfermedad en todos los casos triviales de la vida diaria ¿qué puede tener de valioso la neurosis? por ejemplo en el caso arriba citado de asma y de ahogos histéricos confieso que dicho valor no está aquí al alcance de la mano sobre todo si se considera el caso desde el punto de vista de una teoría reductiva es decir desde el punto de vista de la crónica escandalosa de una evolución psicológica individual las dos teorías anteriormente estudiadas tienen de común como hemos visto el descubrir implacablemente todo lo que hay de despreciable en el hombre son teorías o mejor dicho hipótesis que nos explican en qué consiste el momento patógeno se ocupan por lo tanto no de los valores de un hombre sino de los elementos sin valor elementos que se acusan en perturbaciones bajo este ángulo visual es posible venirse con ambas posiciones un valor es una posibilidad mediante la cual puede llegar a desplegarse energía ahora bien en cuanto que un no valor es también una posibilidad mediante la cual puede desplegarse energía como podemos ver por ejemplo clarísimamente en las notables manifestaciones de energía en las neurosis es también propiamente un valor pero un valor que provoca manifestaciones inútiles y perjudiciales de energía la energía en sí no es buena ni mala no es útil ni dañosa no es valiosa ni no valiosa sino indiferente todo depende de la forma en que la energía se produce la forma da a la energía su cualidad por otra parte la simple forma sin energía es también indiferente para que exista pues un verdadero valor es necesario por un lado la energía por otro la forma valiosa en la neurosis en la neurosis la energía psíquica indudablemente en una forma inválida y no realizable ambas teorías arriba estudiadas sirven para disparar esta energía inválida en este punto se acreditan como medios curativos por ellas obtenemos energía libre pero indiferente hasta ahora dominaba la suposición de que esta energía recobrada queda a la disposición consciente del enfermo de suerte que éste pueda emplearla de cualquier modo es decir se pensaba que la energía no es otra cosa que la fuerza del instinto sexual y así se hablaba de una aplicación sublimada de la misma suponiendo que le es posible al paciente con ayuda del análisis trasladar la energía sexual a una sublimación es decir a una forma no sexual de aplicación al ejercicio verdigracia de un arte o a otra actividad buena y útil el paciente tenía según esta concepción la posibilidad de decidir libremente o por inclinación el sentido en que su energía había de sublimarse hasta cierto punto hay que conceder a esta concepción el derecho a la existencia en el sentido de que el hombre siempre dueño de marcar a su vida una línea determinada por la que ha de marchar pero ya sabemos que no hay previsión ni prudencia humana que nos pongan en situación de dar a nuestra vida una dirección prescrita como no sea para pequeños trayectos el destino se presenta ante nosotros confuso y preñado de posibilidades y sin embargo solo una de estas múltiples posibilidades es nuestro propio y verdadero camino ¿quién podrá van a gloriarse aún fundado en el mayor conocimiento posible de su propio carácter de poder determinar por anticipado esa única posibilidad? ciertamente con la voluntad se puede alcanzar mucho pero yerra radicalmente que en el vista del destino de ciertas personalidades especialmente enérgicas quiera también someter a su voluntad su propio destino a cualquier precio nuestra voluntad es una función dirigida por nuestra reflexión depende por lo tanto de la naturaleza de nuestra reflexión nuestra reflexión si ha de ser tal reflexión debe ser racional es decir proceder conforme a razón pero se ha demostrado nunca o podrá demostrarse alguna vez que la vida y el destino concuerdan con nuestra razón humana es decir sean también racionales por el contrario tenemos fundadas sospechas de que son irracionales o dicho con otras palabras que en último término se basan en fundamentos situados al bien de la humana razón la irracionalidad de la vida se muestra en la llamada contingencia que nosotros naturalmente debemos negar porque a priori no podemos pensar ningún acontecimiento que no esté causal y necesariamente determinado y por lo tanto que sea contingente pero prácticamente la contingencia se muestra donde quiera y con tanta insistencia que podemos muy bien guardarlos en el bolsillo nuestra filosofía causal la plenitud de la vida es regular y no regular racional e irracional por eso la razón y la voluntad fundada en razón no valen sino durante un corto trayecto cuanto más extendamos esta dirección racionalmente elegida tanto más seguros podremos estar de que excluimos la posibilidad irracional de la vida posibilidad en pero que tiene también su derecho a ser vivida ha sido ciertamente una gran conveniencia para el hombre el estar en situación de imprimir una orientación a su vida con razón y con justicia se puede afirmar que la mayor conquista de la humanidad es el haber adquirido la racionalidad pero no está dicho que esta razón impere en todas las circunstancias la terrible catástrofe de la guerra europea ha echado una raya muy gruesa sobre las cuentas del racionalismo más optimista en el año 1913 escribía Oswald las siguientes palabras todo el mundo está de acuerdo con el que el estado actual de la paz armada es insostenible y poco a poco imposible exige de las distintas naciones enormes sacrificios que superan con mucho los gastos para fines culturales sin obtener por ello resultados positivos si la humanidad encontrara medios y caminos para eliminar estos armamentos destinados a guerras que nunca llegan esta organización de una gran parte del pueblo en la edad más vigorosa y productiva con miras afines guerreros y en fin todos los innumerables daños que el actual estado de cosas produce lograría con ello un ahorro tan enorme de energía que desde aquel momento podría esperarse un florecimiento insospechado de la cultura porque la guerra lo mismo que la lucha personal es ciertamente el medio más antiguo de resolver diferencias pero también el más inconveniente y el que acarrea más dañoso despilfarro de energía la completa eliminación tanto de la guerra potencial como de la guerra actual se halla por lo tanto dentro del espíritu del imperativo energético y es uno de los más importantes problemas culturales de nuestros días pero la irracionalidad del destino no se atemperó a la racionalidad de pensadores bien intencionados ni siquiera se contentó con emplear las armas y soldados acumulados sino que quiso todavía mucho más quiso una espantosa y disparatada devastación un destrozo en masa de tal naturaleza que la humanidad ha podido sacar la conclusión de que con previsiones racionales solo puede dominarse un aspecto del destino lo que decimos de la humanidad en general puede también decirse de cada individuo pues de simples individuos se compone toda la humanidad y lo que es la psicología de la humanidad eso mismo es también la psicología del individuo durante la guerra europea hemos asistido a una terrible liquidación de las racionales previsiones de la organización cultural lo que en el individuo se llama voluntad en las naciones se llama imperialismo pues la voluntad es la declaración de la potencia sobre el destino es decir la exclusión de lo fortuito la organización cultural es la sublimación racional y adecuada de energías libres e indiferentes lograda con voluntad y previsión en el individuo es lo mismo y casi como el pensamiento de una general organización cultural ha experimentado con esta guerra una cruel rectificación así también el individuo ha de experimentar frecuentemente en su vida que las llamadas energías disponibles no permite que se disponga de ellas a capricho en América me consultó en cierta ocasión un hombre de negocios de unos 45 años cuyo caso ilustra muy bien lo dicho anteriormente se trataba de un típico self malemán americano que se había elevado a fuerza de puños la suerte le había favorecido y llegó a fundar un negocio de gran amplitud poco a poco fue organizando su negocio en tal forma que pudo pensar en retirarse de la dirección dos años antes de verlo yo se había retirado hasta entonces solo había vivido para su negocio y en él había concentrado toda su energía con esa increíble intensidad y exclusivismo que es propia del hombre de negocios americano había comprado una magnífica posesión donde pensaba vivir imaginando la vida como un continuo montar a caballo ir en automóvil hacer excursiones jugar al golf y al tenis etc pero no contó con lo imprevisto la energía disponible no entró por todas estas halagadoras perspectivas sino que se encaprichó en otra dirección efectivamente pocas semanas antes de comenzar la proyectada vida de recreo empezó a sentir vagas sensaciones en el cuerpo y dos semanas bastaron para precipitarle en una inaudita hipocondría sus nervios dieron un estallido aquel hombre sano de fuerzas físicas extraordinarias y sumamente enérgico se convirtió en un niño llorón y con esto acabó su magnificencia pasaba de una angustia a otra y se atormentaba con cavilaciones hipocondríacas hasta casi morir consultó entonces a un famoso especialista que comprendió enseguida que a este hombre no le faltaba otra cosa sino el trabajo también el paciente lo comprendió así y volvió a ocupar su anterior puesto pero su desengaño fue enorme al ver que no sentía interés alguno por su negocio ni la paciencia ni la decisión sirvieron para nada la energía no quiso volver a encauzarse hacia el negocio por ningún medio entonces naturalmente su estado empeoró todavía más todo lo que anteriormente había sido en él energía creadora se volvió ahora contra él mismo con fuerza terriblemente destructiva su genio creador se alzó en cierto modo contra él y así como antes había creado en el mundo grandes organizaciones así también su demonio creó ahora refinados sistemas de sofismas hipocondríacos que le aniquilaban por completo cuando yo le vi era ya una ruina moral sin esperanza de todos modos intenté explicarle que una cantidad tan gigantesca de energía pudo deshacerse del negocio sin duda pero la cuestión era para aplicarla que los más hermosos caballos los automóviles más rápidos y los juegos más entretenidos no son a veces estímulo alguno para la energía aún cuando había pensado muy racionalmente que un hombre dedicado toda su vida al trabajo serio tenía en cierto modo un derecho natural a gozar de la vida si el destino procediera humanamente así habría de ser primero el trabajo luego el descanso bien ganado pero procede irracionalmente y con la mayor incongruencia la energía exige un cauce a su gusto de lo contrario se estanca y se torna destructiva naturalmente no encontraron acogida mis argumentos como era de esperar un caso tan avanzado solo puede ser defendido de la muerte pero nunca curado muestrate caso claramente que no está en nuestra mano aplicar a nuestro gusto una energía disponible a un objeto racionalmente escogido exactamente lo mismo sucede en general con aquellas energías aparentemente disponibles que obtenemos cuando por medios curativos psicoanalíticos hemos destruido sus formas inútiles listas energías como se ha dicho no pueden aplicarse arbitrariamente en el mejor de los casos sino por un corto tiempo pero generalmente se resisten a apoderarse de las posibilidades racionales en ningún tiempo por corto que sea la energía psíquica es antojadiza y tiene que ver cumplidas sus propias condiciones por mucha energía que tengamos no podremos utilizarla mientras no logremos abrirle cauce todo mi trabajo de investigador en los últimos 10 años se ha concentrado sobre este problema la primera etapa ha sido el reconocimiento del campo de validez en que se verifican las dos teorías citadas la segunda etapa consistió en descubrir que esas dos teorías corresponden a dos tipos psicológicos opuestos que yo he llamado tipo introvertido y extravertido ya William James encontró estos dos tipos en los pensadores y los distinguió con las denominaciones de tener minded y default minded también Oswald halló en los grandes sabios análoga diferencia entre el tipo clásico y el romántico así pues no soy yo el único en sustentar esta idea de los dos tipos y eso que no he citado más que dos autores conocidos entre otros muchos investigaciones históricas me han demostrado que no pocas de las grandes discusiones en la historia del espíritu obedecen a la oposición de estos dos tipos el caso más notable en este orden es la oposición entre el nominalismo y el realismo que se inició con la diferencia entre la escuela platónica y la megarense y fue heredada por la filosofía escolástica en la que Abelardo tuvo el mérito de intentar por lo menos con el conceptualismo la unificación de los puntos de vista opuestos esta disputa se ha continuado hasta nuestros días manifestándose en la oposición entre el espiritualismo y el materialismo y así como la historia general del espíritu así también cada individuo participa en este contraste de tipos una detenida investigación conduce a la consecuencia de que ambos tipos tienden a unirse en matrimonio para inconscientemente completarse uno a otro la índole reflexiva del introvertido le impusa meditar siempre o recogerse siempre antes de obrar esto retrasa naturalmente su opción su miedo y su desconfianza ante los objetos le inducen a la vacilación y así encuentra siempre dificultades al querer adaptarse al mundo exterior por el contrario el extrovertido mantiene una relación positiva con las cosas es por decirlo así atraído por ellas le halagan las situaciones nuevas y desconocidas por averiguar algo desconocido salta en ello a pie juntos generalmente obra primero y piensa después por eso su acción es rápida y no está sometida a objeciones y aplazamientos ambos tipos son por lo tanto muy adecuados para una simbiosis el uno cuida de la reflexión y el otro de la iniciativa y de la obra práctica cuando ambos tipos conviven en un matrimonio pueden formar una pareja ideal mientras ambos viven en el matrimonio enteramente ocupados en adaptarse a las múltiples necesidades exteriores de la vida adaptarse también uno a otro perfectamente pero si el marido gana bastante dinero o le cae de las nubes una gran herencia y cesa con esto la necesidad exterior de la vida entonces tienen tiempo para ocuparse uno de otro antes se apretaban hombro a hombro y se defendían contra la necesidad ahora se miran frente a frente y quieren comprenderse pero descubren que nunca se han comprendido cada uno de ellos habla un idioma diferente así comienza la discusión entre ambos tipos esta lucha es venenosa violenta y llena de mutuo menosprecio aun cuando se desarrolle muy suavemente y en lo más íntimo pues lo que es valioso para uno es sin valor para el otro debiera pensarse racionalmente que cada uno de ellos en la conciencia de su propio valor puede tranquilamente reconocer el valor del otro resultando de esta suerte superfluo todo conflicto yo he conocido bastantes casos que argumentaban en esta forma y sin embargo no llegaron a ningún fin satisfactorio es más cuando se trata de hombres enteramente normales podrá salvarse más o menos airosamente este periodo crítico de transición entiendo por hombre normal aquel que puede existir en todas las circunstancias con tal de encontrar en ellas el mínimo necesario de posibilidad de vida pero son muchísimos los que no pueden hacer esto de donde se infiere que no hay muchos hombres normales lo que entendemos comúnmente por hombre normal es propiamente un hombre ideal cuya afortunada compleción constituye un caso relativamente raro la mayor parte con mucho de los hombres más o menos diferenciados exigen condiciones de vida que alcancen a más que a la relativa seguridad de comer y dormir para estos el término de una relación simbiótica significa una grave sacudida no puede comprenderse de primera intención por qué esto de ser así pero cuando pensamos que ningún hombre es simplemente introvertido o simplemente extravertido sino que cada uno tiene las dos posibilidades de compleción aunque solo una se desarrolle como función de adaptación caeremos al punto la sospecha de que en el introvertido la extraversión está como dormida arrinconada en estado embrionario y que análogamente en el extravertido la introversión lleva una existencia oscura y así sucede en efecto el introvertido tiene de hecho también su compresión extravertida pero le es inconsciente porque la mirada de su conciencia se dirige constantemente al sujeto ve sin duda el objeto pero tiene de él representaciones desvaloradas o por lo menos represivas de suerte que se mantiene siempre lo más distante posible como si el objeto fuera algo poderoso y peligroso un ejemplo explicará lo que quiero decir con esto dos jóvenes pasean juntos por el campo llegan a un hermoso castillo ambos quisieran ver el interior del palacio el introvertido dice quisiera saber cómo es por dentro el extravertido contesta pues entremos y se dispone a pasar la puerta el introvertido se retrae y dice quizá la entrada esté prohibida y tiene vagas representaciones de guardias multas perros bravos etc en el fondo a lo cual contesta el extravertido podemos preguntar ya nos dejarán pasar y tiene representaciones de viejos guardianes benignos de hospitalarios castellanos y de posibles aventuras románticas en el castillo por influjo del optimismo extravertido llegan ambos efectivamente al interior pero ahora ocurre la peripecia el castillo está por dentro reconstruido y no contiene sino un par de salas con una colección de manuscritos antiguos estos son el encanto del joven introvertido apenas los divisa siéntese como transportado surtiese en la contemplación de aquellos tesoros y se expresa con palabras entusiastas traba conversación con el celador para obtener las mayores informaciones posibles y como resultado es escaso busca el archivero con el fin de hacerle preguntas abundantes su miedo ha desaparecido los objetos han adquirido un brillo seductor y el mundo ha tomado otro aspecto en cambio el ánimo del joven extravertido decae cada vez más su rostro se alarga comienza a bostezar no hay aquí bondadosos guardianes ni caballeros castellanos ni huella de aventuras románticas sino simplemente un castillo transformado en un museo pero manuscritos hay de sobra en casa mientras el entusiasmo del uno sube el humor del otro baja el palacio le aburre los manuscritos le recuerdan la biblioteca la biblioteca se asocia a la idea de la universidad la universidad a la del estudio y a la de los exámenes inminentes y poco a poco se tiende un velo espeso sobre el castillo tan interesante y seductor al principio el objeto se hace negativo no tiene gracia exclama el joven introvertido que hayamos descubierto aquí una maravillosa colección pues yo la encuentro soberbiamente aburrida replica el otro de mal talante el primero se enfada y decide en su fuero interno no volver a pasear con el extravertido el último se enfada del enfado del otro y medita en que siempre ha creído que el otro era un egoísta inconsiderado que derrochaba por sus intereses egoístas el hermoso tiempo de primavera de que puede disfrutarse en el campo qué es lo que ha sucedido aquí los dos amigos caminaban en gozosas simbiosis juntos hasta que llegaron al castillo fatal allí el que piensa de antemano el prometeico introvertido dice podríamos verlo por dentro y el que no piensa hasta después de obrar el otro y el meteico extrovertido abre la cancela pero en este momento se invierte en las chicas el introvertido que antes se resistía a entrar no quiere salir y el extrovertido reniega del momento en que entró en el castillo el primero queda fascinado por el objeto el último se suma en sus pensamientos negativos cuando el primero se da cuenta de los manuscritos cambian las cosas para él su temor desaparece el objeto se apodera de él y él se entrega al objeto de buen grado en cambio el segundo siente una aversión creciente contra el objeto y acaba por caer en la cautividad de su malhumorado yo el primero se convirtió en extravertido y el último en introvertido pero la extraversión del introvertido es distinta de la extraversión del extravertido y la introversión del extravertido es distinta de la introversión del introvertido mientras ambos caminaban antes en gozosa armonía no chocaron uno contra otro porque cada uno estaba en su elemento natural ambos eran positivos uno para otro porque sus temperamentos se completaban mutuamente pero se completaban porque la comprensión de uno incluía siempre la del otro vemos esto por ejemplo en el breve diálogo frente a la puerta ambos quisieran entrar en el castillo la duda del introvertido sobre si la entrada sería posible afecta también al otro la iniciativa del extravertido afecta también al compañero de suerte que la comprensión del uno incluye también al otro y este es siempre más o menos el caso cuando un individuo se encuentra en la comprensión para el natural pues esta comprensión está más o menos colectivamente adaptada también ocurre lo propio con la comprensión del introvertido aun cuando arranca siempre del sujeto va simplemente del sujeto al objeto mientras que la comprensión del extravertido va del objeto al sujeto pero tan pronto como en el introvertido el objeto prepondera sobre el sujeto y arrastra este su comprensión pierde ya el carácter social olvida la presencia de su amigo no le incluye en su pensamiento se anega en el objeto y no ve lo que su amigo se aburde a su vez el extravertido ya no tiene consideración al otro al ver que su esperanza subjetiva se ha defraudado y se recoge entonces en sus representaciones y caprichos subjetivos podemos pues formular el suceso de la manera siguiente en el introvertido la influencia del objeto ha producido una extraversión de baja ley en el extravertido ha producido en cambio una introversión de baja ley en ambos casos ha desaparecido la actitud social esto nos hace volver al principio de donde partimos lo que es de valor para uno es sin valor para el otro acontecimientos positivos o negativos pueden hacer que aflore la contrafunción despreciada y una vez que esto ha ocurrido se presenta la susceptibilidad la susceptibilidad es el síntoma de una desvalorización con esto están ya dados los fundamentos psicológicos para la discordia y la incomprensión y no solo para la discordia entre dos hombres sino también para la discordia de uno consigo mismo la esencia de la función desvalorada se caracteriza por la autonomía esta función es independiente nos asalta nos fascina nos envuelve de suerte que ya no somos dueños de nosotros mismos ni mantenemos la balanza equilibrada entre nosotros y los demás y sin embargo para el desarrollo del carácter es de necesidad que tomemos también en consideración el otro aspecto de nosotros mismos precisamente esa otra función menos valiosa no podemos en efecto dejar siempre a otro que cuide simbióticamente una parte de nuestra personalidad pues puede llegar el momento en que necesitemos también de esa otra función y nos encontraríamos entonces desprevenidos como demuestra el anterior ejemplo y las consecuencias pueden ser fatales el extrovertido pierde con ello la relación para él ineludible con los objetos y el introvertido la relación con su propio sujeto por otra parte es también indispensable que el introvertido consiga obrar y actuar y su actividad no se vea detenida constantemente por objeciones y recelos como también es necesario que el extrovertido medite en sí mismo sin menoscabar por eso de una manera fatal sus relaciones el problema de los tipos suscitado por el conflicto entre Freud y Adler nos lleva pues a un nuevo problema el problema de la oposición como se ve la extraversión y la introversión constituyen dos compresiones psicológicas naturales opuestas entre sí o dos movimientos contrariamente dirigidos que Goet designó en cierta ocasión con el nombre de diástole y sístole en armónica sucesión debieron producir el ritmo de la vida pero al parecer se necesita una gran arte para lograr este ritmo o habría que ser completamente inconsciente para que la ley natural no fuese perturbada por ningún acto consciente o habría que ser consciente en grado eminente para hallarse en disposición de querer y ejecutar los movimientos opuestos como no podemos retroceder a la inconsciencia animal solo nos queda el difícil camino de proseguir adelante hasta llegar a una más alta conciencia desde luego esa conciencia que nos permitiría vivir libre y deliberadamente la gran afirmación y negación de la vida es un ideal casi sobrehumano pero constituye una orientación un norte la condición actual de nuestro espíritu solo nos permite querer conscientemente la afirmación y padecer constantemente la negación si así sucede no es poco lo que se ha logrado el problema de la oposición como principio inherente a la naturaleza humana constituye la tercera etapa de nuestro ulterior proceso de investigación por lo general es este un problema de la edad madura con este problema no se puede establecer el tratamiento analítico práctico de un enfermo sobre todo si se trata de un joven las neurosis de los jóvenes proceden en general de un choque entre las fuerzas de la realidad y una actitud infantil insuficiente que se caracteriza en sentido causal por una enorme dependencia de los padres reales o imaginarios y en sentido final por ficciones insuficientes es decir propósitos y aspiraciones insuficientes aquí están en su lugar las reducciones de Freud o de Adler pero hay muchas neurosis que no surgen hasta la edad madura o estallan realmente en tal grado que los pacientes se hacen incapaces de empleo naturalmente en tales casos se puede comprobar que en la juventud existió ya una dependencia neurótica de los padres y existieron también todas las posibles ilusiones infantiles pero todo esto no impidió al interesado emprender una profesión ejercitarla con éxito casarse de a tuertas o de a derechas hacer vida de matrimonio hasta el momento ya en la edad madura en que de pronto fracasa la disposición anterior en semejante caso aprovecha poco naturalmente hacer surgir a la conciencia las fantasías de la niñez la dependencia de los padres etc aun cuando todo esto sea una parte necesaria de procedimiento y muchas veces no produzca efectos desfavorables pero en el fondo la terapia en tal caso solo comienza cuando el paciente ve que ya no hay padre ni madre que se ponga en el camino sino que el mismo es decir una parte inconsciente de su personalidad sigue representando el papel de padre y de madre pero también esta averiguación aunque muy útil es todavía negativa limita a declarar caigo en la cuenta de que no hay padre ni madre que se opongan a mí sino yo mismo pero quien es ese que en el mismo se opone a el mismo que parte es esa parte misteriosa de su personalidad que oculta tras las imágenes del padre y la madre la ha hecho creer tanto tiempo que el fundamento de su mal debía venir de fuera esta parte es la parte contraria de su disposición consciente que no le deja descanso y le perturba hasta que es admitida sin duda en los jóvenes puede bastar la liberación del pasado pues ante ello se abre un sugestivo por venir rico en posibilidades basta desatar algunos lazos el impulso de la vida se encarga de lo demás pero cuando se trata de gentes que tienen ya tras sí un gran pretérito de vida nos hallamos frente a otro problema a estas personas ya no se les presentan grandes posibilidades para lo futuro ni pueden esperar más que obligaciones de antiguo contraídas y el dudoso contentamiento de la edad si logramos libertar de su pasado a los jóvenes vemos que trasladan las imágenes de sus padres a otras figuras más idóneas que las sustituyen el sentimiento que recaía sobre la madre se dirige ahora a la esposa y la autoridad del padre se traslada a venerados maestros y superiores o a instituciones no es esta una solución fundamental pero sí es un camino práctico que recorre inconscientemente incluso el hombre normal sin obstáculos ni resistencias de otra suerte se presenta el problema para el adulto que ha recorrido ya esta trayectoria con más o menos molestias hace ya tiempo acaso que se ha desprendido de los padres difuntos ha buscado y encontrado ya en la mujer o a la madre o en el marido al padre ha venerado a los padres y a las instituciones él mismo ha llegado ya a ser padre o madre y acaso ha superado ya esta etapa de la vida y ha aprendido que lo que al principio significaba para él aliciente y satisfacción es un pesado error una ilusión juvenil a la que vuelve los ojos ahora en parte con sentimiento en parte con envidia porque no le queda sino la edad y el término de todas las ilusiones aquí ya no hay padres ni madres todo lo que él proyectó las ilusiones sobre el mundo y sobre las cosas han refluido poco a poco sobre él fatigado ya y gastado la energía que recobra de todas estas relaciones cae en lo inconsciente y anima allí todo lo que hasta entonces había el sujeto tratado de desarrollar las fuerzas instintivas encadenadas en las neurosis dan a los jóvenes cuando se disparan empuje y esperanza y posibilidad de otra expansión más amplia de su vida para el hombre de edad madura el desarrollo de la función oposicionista que dormita en lo inconsciente significa una renovación vital pero este desarrollo no consiste ya en la liberación de vínculos infantiles en la destrucción de ilusiones infantiles y en el traslado de las viejas imágenes a figuras nuevas sino que recae en el problema de la oposición este principio de la oposición existe naturalmente en el fondo del espíritu juvenil y una teoría psicológica del alma juvenil habría de tomar en cuenta este hecho las ideas de Freud y de Adler se contradicen pues solo por cuanto aspiran a constituirse en teoría pero si se conforman con ser representaciones técnicas auxiliares no se contradicen ni se excluyen mutuamente la neurosis en un introvertido juvenil rara vez permite echar de menos la psicología subrayada por Adler y siempre es conveniente y aún imprescindible tomar en consideración los puntos de vista de Freud sobre todo la teoría sexual cuando se trata de extravertidos jóvenes pero una teoría científica que quiera hacer algo más que un simple medio auxiliar técnico tiene que fundarse sobre el principio de la oposición pues sin este solo conseguiría reconstruir una psique sin la necesaria compensación neurótica no hay ningún equilibrio ni sistema ninguno que tengan autorregulación sin oposición la psique en pero es un sistema con autorregulación volviendo a recoger el hilo que habíamos soltado podemos decir que ahora se ve claramente hasta qué punto se encuentran en la neurosis aquellos valores de que el individuo carece podemos volver ahora al caso de aquella joven y aplicarle la doctrina esbozada se trataba de una extravertida con neurosis histérica supongamos que esta enferma ha sido analizada es decir que el tratamiento le ha dado a conocer la clase de pensamientos inconscientes que se ocultaban detrás de sus síntomas con lo cual recupera aquella energía psíquica inconsciente que constituía la fuerza de los síntomas se presenta entonces la cuestión práctica ¿qué se ha de hacer con semejante energía disponible? sería racional teniendo en cuenta el tipo psicológico de la enferma extraverter esa energía trasladarla a un objeto por ejemplo a la actividad filantrópica o alguna cosa útil por excepción es posible este camino cuando se trata de naturalezas particularmente energéticas que no se asustan de atormentarse a sí mismas incluso hasta llegar a la sangre o cuando se trata de personas a quienes gusta el ajetreo de tales ocupaciones pero generalmente no es posible porque no hay que olvidar que la libido nombre técnico de la energía psíquica tiene ya inconscientemente su objeto tal es el joven italiano u otro sustitutivo humano real en estas circunstancias esa hermosa sublimación es naturalmente tan deseable como imposible generalmente el objeto real ofrece la energía un cauce mejor que ninguna actividad ética por bella que sea desgraciadamente son muchos los hombres que hablan de cómo deben ser las personas y no de cómo son realmente pero el médico ha de habérsela siempre con el hombre verdadero que permanece tenazmente él mismo hasta que se descubre su realidad la educación sólo puede arrancar de la realidad desnuda y no de una imagen ideal engañosa del hombre sucede por desgracia que a tal energía disponible no se le puede señalar arbitrariamente una dirección ella sigue por sí misma su pendiente es más la ha encontrado ya aún antes de que nosotros la hayamos completamente desprendido de su vínculo con la forma inconsciente es decir descubrimos que las fantasías de la paciente que antes versaban sobre el joven italiano se han trasladado ahora al médico mismo el médico se ha convertido por lo tanto en objeto de la libido inconsciente si este caso no se ofrece o si la enferma no quiere reconocer de ningún modo el hecho de la transposición o el médico no comprende el fenómeno o lo comprende mal se presentan fuertes resistencias que tienden a ser en todos sentidos imposible la relación con el médico entonces los enfermos se van y buscan otro médico u otro hombre que los entienda o si abandonan esta pesquisa se hunden en la degeneración cuando la transposición se orienta hacia el médico y es aceptada encuentrase con ello una fórmula natural que no solo sustituye la forma antigua sino que hace posible un desahogo del proceso energético relativamente libre de conflictos por consiguiente cuando se deja que la líbido siga su curso natural ella encuentra por sí misma el camino de la transposición si no sucede así es porque se trata de rebeliones contra las leyes de la naturaleza o de una desgraciada intervención del médico en la transposición proyectanse en primer lugar las posibles fantasías infantiles que deben ser resueltas por reducción anteriormente a este proceso se le daba el nombre de solución de la transposición por este medio la energía vuelve a desvincularse de esta forma inconveniente y otra vez nos hallamos ante el problema de la energía disponible también en este caso debemos confiar en que la naturaleza antes de que nosotros lo busquemos habrá elegido un objeto que ofrezca a la energía el cauce más favorable capítulo 5 lo inconsciente personal y lo inconsciente sobre personal o colectivo aquí empieza la cuarta etapa de nuestro proceso de investigación habíamos proseguido la resolución analítica de las fantasías infantiles hasta el punto en que se le aparece bastante claro al paciente que de su médico ha hecho padre y madre tío tutor y maestro o como quiera que se denominen todas las autoridades familiares pero surgen otras fantasías como la experiencia enseña que representan al médico cual un salvador un ser divino naturalmente en completa contradicción con la razón sana y consciente sucede incluso que estos atributos divinos rebasan notablemente el marco de la concepción cristiana en que todos nos hemos criado y toman formas paganas por ejemplo con mucha frecuencia formas de animales la transposición no es en sí misma otra cosa que una proyección de contenidos inconscientes al principio se proyectan los llamados contenidos superficiales de lo inconsciente en este estado el médico es interesante como posible amador algo así como el joven italiano de nuestro caso luego aparece ella más bien como el padre un padre bondadoso o tonante según las cualidades que el verdadero padre del paciente tuviera para él a veces el médico se le aparece también al paciente en forma maternal cosa que indica ya algo extravagante pero que de todos modos entran en el marco de lo posible todas estas proyecciones de la fantasía están apoyadas por reminiscencias personales luego se presentan formas de fantasía que tienen un carácter visionario e imposible el médico aparece entonces de pronto como dotado de cualidades siniestras algo así como un mago o un criminal diabólico o como la misma bondad como un salvador más tarde todavía aparece como una mezcla incomprensible de ambos aspectos entiéndase bien el médico no se aparece así a la conciencia del paciente sino que afloran a las superficies fantasías que representan así al médico cuando como ocurre con frecuencia el paciente no puede advertir que esta forma en que el médico le aparece es una proyección de su inconsciente propio gesticula algo locamente en este estadio hay muchas veces grandes dificultades que vencer y por ambas partes resulta necesaria muy buena voluntad y gran paciencia es más hay incluso casos excepcionales de pacientes que no pueden contenerse y empiezan a difundir las más disparatadas patrañas acerca del médico a tales pacientes no les cabe en la cabeza que sus fantasías procedan de ellos mismos y no tengan que ver nada o muy poco con el carácter del médico este contumás error proviene de que no existe fundamentos de reminiscencias personales para esta clase de proyecciones se puede a veces comprobar que semejantes fantasías fueron ya en cierta época de la niñez aplicadas al padre o a la madre aunque ni el padre ni la madre daban ocasión para ellas Freud ha demostrado en un pequeño estudio que Leonardo da Vinci en los últimos años de su vida estuvo influido por el hecho de haber tenido dos madres el hecho de las dos madres o de la doble procedencia era real en Leonardo pero también en otros artistas desempeña su papel así Benvenuto Cellini tuvo también la fantasía de la doble procedencia es también un tema mitológico muchos héroes tienen en la leyenda dos madres esta fantasía no proviene del hecho real de que los héroes tengan dos madres sino que es una imagen primordial generalmente extendida que pertenece al orden de los arcanos de la historia general humana del espíritu y no al campo de las reminiscencias personales en cada individuo aparte de las reminiscencias personales existen las grandes imágenes primordiales como Jacobo Burkhardt las ha llamado atinadamente son posibilidades de humana representación heredadas de la estructura del cerebro y que producen remotísimos modos de ver el hecho de esta herencia explica el increíble fenómeno de que ciertas leyendas están repetidas por toda la tierra en forma idéntica explica también por qué nuestros enfermos mentales pueden reproducir exactamente las mismas imágenes y relaciones que conocemos por textos antiguos he dado algunos ejemplos de esta clase en mi libro sobre transformaciones y símbolos de la líbido no afirmo con esto modo alguno la herencia de las representaciones sino solamente de la posibilidad de la representación cosa que es muy distinta en este segundo estadio de la transposición en que se reproducen esas fantasías no basadas ya en reminiscencias personales trátase de la manifestación de las capas más profundas del inconsciente donde dormitan las imágenes primordiales de carácter universal humano este descubrimiento conduce a la cuarta etapa de la nueva interpretación a saber el conocimiento de dos capas en lo inconsciente debemos en efecto distinguir un inconsciente personal y un inconsciente impersonal o sobrepersonal designamos también a este último con el nombre de inconsciente colectivo precisamente porque está desprendido del personal y es completamente general puesto que sus contenidos pueden encontrarse en todas las cabezas cosa que no sucede naturalmente con los contenidos personales las imágenes primordiales son los pensamientos más antiguos generales y profundos de la humanidad tienen tanto de sentimientos como de pensamientos es más poseen algo así como una vida propia o independiente como aquella especie de alma parcial que podemos ver fácilmente en todos los sistemas filosóficos o gnósticos que se basan en la percepción de lo inconsciente como manantial de conocimiento así por ejemplo la ciencia antroposófica del espíritu de Steiner la representación de ángeles arcángeles de tronos y dominaciones en San Pablo de los arcontes y reinos de la luz en los gnósticos de la celestial jerarquía de Dionisio Areopagita etcétera procede de la percepción de la relativa independencia de los arquetipos o dominantes del inconsciente colectivo con esto hemos encontrado el objeto que la libido elige después de haber superado la forma personal infantil de transposición la libido abonda entonces más en lo profundo de lo inconsciente y anima allí lo que dormitaba desde las edades primarias descubre el tesoro sepultado de que la humanidad ha ido sacando sus dioses y demonios y todos esos pensamientos fuertes y poderosos sin los cuales el hombre deja de ser hombre tomemos por ejemplo uno de los más grandes pensamientos que el siglo XIX ha dado a la luz la idea de la conservación de la energía Roberto Meyer es el verdadero creador de esta idea era Meyer un médico y no un físico o filósofo naturalista a cuyo alcance hubiera estado más fácilmente la creación de semejante idea y es importante saber que la idea de Roberto Meyer no fue creada propiamente hablando tampoco resultó por la confluencia de representaciones entonces existentes o de hipótesis científicas sino que se formó en su creador y le condicionó por completo Roberto Meyer escribía lo siguiente a Griet Singer en 1844 yo no he imaginado la teoría en la mesa de escritorio y luego informa sobre ciertas observaciones fisiológicas que había hecho siendo médico de barco en 1840 a 1841 si queremos explicarnos ciertos puntos fisiológicos es imprescindible el conocimiento de los procesos físicos a no ser que se prefiera resolver el asunto por el lado metafísico cosa que a mí me disgusta enormemente así pues me atuve a la física y me apliqué al asunto con tal predilección que no me preocupaba apenas el mundo lejano aunque alguien pueda reírse sino que sentía el mayor gusto en permanecer a bordo donde podía trabajar incesantemente y donde me sentía a ciertas horas inspirado como no recuerdo haberlo estado nunca ni antes ni después estando en la rada de surabaja cruzaron por mi mente unos relámpagos que perseguí luego con solicitud y me llevaron a nuevos objetos aquellos tiempos han pasado pero la tranquilla contrastación de lo que entonces emergió en mí me ha enseñado que es una verdad no sola sentida subjetivamente sino que puedo también ser demostrada objetivamente prescindo naturalmente de que eso pueda hacerse por un hombre tan escasamente conocedor de la física Helm expone en su energética la opinión de que el nuevo pensamiento de Roberto Meyer no se desprendió lentamente de los conceptos tradicionales de fuerza mediante profunda meditación sobre ellos sino que es una de esas ideas percibidas por intuición que naciendo en oirás regiones de la naturaleza espiritual se apoderan por decirlo así del pensamiento y lo obligan a transformar los conceptos tradicionales pero la cuestión es esta ¿de dónde procede la nueva idea que con fuerza tan elemental avasalla la conciencia? ¿y de dónde toma esa fuerza que de tal manera puede señorear la conciencia que las traiga de las variadísimas impresiones de un primer viaje a los trópicos? no es fácil contestar a estas preguntas pero si aplicamos nuestra teoría a este caso encontraremos esta explicación la idea de la energía y de su conservación tiene que ser una imagen primordial que dormitaba en el inconsciente colectivo esta conclusión nos obliga a demostrar que esa idea existió en efecto y ha obrado durante milenios en la historia del espíritu esta prueba se puede aducir efectivamente sin dificultades mayores las religiones más primitivas en las distintas partes de la tierra se fundan en esta imagen son las llamadas religiones dinámicas cuyo pensamiento exclusivo y eficaz es que existe una fuerza mágica generalmente extendida en torno a la cual gira todo Taylor el conocido investigador inglés y también Fraser interpretaron mal esta idea llamándola animismo en realidad los primitivos no piensan con su concepto de fuerza almas ni espíritus sino efectivamente algo que el investigador americano Lovejoy ha designado acertadamente con el nombre de primitive energetics este concepto corresponde a la representación de alma espíritu dios salud fuerza vital fecundidad poder mágico influencia potencia ascendiente medicina así como a ciertos estados de ánimo que se caracterizan por la eliminación de los afectos entre ciertos polinesios el mulungu el concepto primitivo de energía es espíritu alma ser diabólico fuerza mágica ascendiente y cuando ocurre algo asombroso la gente se exclama mulungu este concepto de la fuerza es también la primera fórmula del concepto de dios entre los primitivos la imagen se ha desarrollado en variaciones siempre nuevas a través de la historia en el antiguo testamento resplandece la fuerza mágica en la zarza ardiente y en la cara de moisés en los evangelios se muestran la infusión del espíritu santo desde el cielo en forma de lenguas de fuego en heráclito aparece como energía cósmica como fuego eternamente vivo entre los persas es el resplandor ignio del ahoma de la gracia divina entre los estoicos es la eirmarmene la fuerza del destino en la leyenda medieval aparece como el aura el limbo de los santos y tiembla como alta llama sobre el tejado de la choza donde el santo está en éxtasis en sus caras ven los santos el sol de esta fuerza la plenitud de la luz el alma misma es esta fuerza según la antigua concepción en la idea de su inmortalidad va incluso a su conservación y en la interpretación budista y primitiva de la metempsicosis transmigración de las almas está contenida su ilimitada capacidad de transformación en constante conservación esta idea está grabada en el cerebro humano desde hace muchos eones por eso se oculta en lo inconsciente de cada uno solo necesita de ciertas condiciones para volver a manifestarse estas condiciones se cumplieron manifiestamente en Roberto Meyer los más altos y mejores pensamientos de la humanidad se forman sobre estas imágenes primordiales que son antiquísimo patrimonio de la humanidad después de haber tratado este ejemplo referente a la producción de nuevas ideas partiendo del tesoro de las imágenes primordiales reanudaremos el estudio del proceso de transposición hemos visto que la libido ha buscado su nuevo objeto precisamente en aquella fantasía aparentemente extravagantes y absurdas es decir en los contenidos del inconsciente colectivo como ya he dicho la proyección inadvertida de las imágenes primordiales en el médico es un peligro no despreciable para el tratamiento ulterior porque esas imágenes contienen no solo lo más bello y grande que la humanidad ha pensado y sentido sino también las peores vergüenzas y diabluras de que los hombres han sido capaces ahora bien si el paciente no puede distinguir entre la personalidad del médico y estas proyecciones se pierde toda posibilidad de comprensión y la relación humana se hace imposible pero si el paciente logra salvar esta caribdis viene a caer en la esila de la introyección de estas imágenes es decir atribuye sus cualidades no al médico sino a sí mismo este peligro no es menos temible en la proyección oscilaba el enfermo entre una divinización arrebatada y enfermiza y un desprecio rencoroso de su médico en la introyección incurre en una ridícula divinización de sí mismo o en una laceración moral de su propio yo el error que en ambos casos comete consiste en atribuirse personalmente los contenidos del inconsciente colectivo así se considera a sí mismo como dios y como diablo esta es la causa psicológica por la que los hombres necesitaron siempre de demonios y nunca pudieron vivir sin dioses exceptuando algunos ejemplares particularmente listos del homo occidental y de ayer y de anteayer superhombres para quienes dios ha muerto porque ellos mismos se han hecho dioses o más bien diosesillos racionalistas con cráneos de gruesas paredes y corazones fríos el concepto de dios es una función psicológica absolutamente necesaria de naturaleza irracional que no tiene nada que ver con la cuestión de la existencia de dios pues a esta última cuestión el entendimiento humano no puede contestar nunca y mucho menos puede dar prueba alguna de dios además sería enteramente superflua semejante prueba porque la idea de un ser divino todopoderoso se encuentra en todas partes si no consciente por lo menos inconsciente porque es un arquetipo hay siempre algo en nuestra alma que tiene un poder superior si no es conscientemente un dios es por lo menos el vientre como dice san pablo por eso considero más avisado reconocer conscientemente la idea de dios pues de lo contrario convertimos en dios cualquier otra cosa por lo general algo muy insuficiente y necio traguado acaso por una conciencia ilustrada nuestro entendimiento sabe ya de antiguo que no podemos concebir a dios adecuadamente y mucho menos aún representarnos la forma en que realmente existe del mismo modo que no podemos pensar un proceso que no esté condicionado causalmente teóricamente no puede haber contingencia esto es claro de una vez para siempre y sin embargo en la vida práctica tropezamos constantemente con la contingencia así sucede también con la existencia de dios constituye definitivamente un problema imposible pero el común consenso de las gentes habla de dioses desde hace muchos eones y seguiré hablando de ellos durante otros muchos por bella y perfecta que el hombre pueda considerar su razón ha de estar muy cierto también de que es solamente una de las posibles funciones espirituales y corresponde solamente a una faceta de los fenómenos del mundo en todas partes se encuentra lo irracional lo discordante con la razón y este elemento irracional es también una función psicológica es precisamente lo inconsciente colectivo mientras que la función de la conciencia consiste esencialmente en la razón la conciencia ha de tener la razón para descubrir en el caos de los caos individuales desordenados del universo un orden y también para crearlo por lo menos en la esfera humana poseemos la laudable y útil inclinación a exterminar el caos de lo irracional en nosotros y fuera de nosotros este proceso lo hemos llevado sin duda bastante lejos un loco me dijo en una ocasión doctor esta noche he desinfectado el cielo con su sublimado y no he descubierto ningún dios algo así nos ha sucedido a nosotros el viejo heráclito que verdaderamente era un gran sabio descubrió las más admirables de todas las leyes psicológicas a saber la función reguladora de los contrastes la llamó enantiodromia o contracorriente término por el cual daba a entender que todo marcha hacia su contrario recuerde ese aquí el caso del hombre de negocios americano hermoso ejemplo de enantiodromia así la actitud racional civilizada marcha necesariamente hacia su contrario es decir al asolamiento irracional de la civilización no debemos identificarnos con la razón pues el hombre no es simplemente racional ni puede serlo ni lo será nunca esto debieran advertirlo todos los domines de la cultura lo irracional ni puede ni debe ser estirpado los dioses no pueden ni deben morir antes dije que parece como si hubieran el alma humana una especie de fuerza superior y que si esta fuerza no es la idea de dios es el vientre con esto quise expresar el hecho de que según mi parecer hay siempre un instinto o complejo representativo que reúne en sí la mayor suma de energía psíquica sometiendo a su servicio al yo generalmente el yo es atraído por este foco de energía hasta el punto de identificarse con él cree entonces no desear ni necesitar otra cosa de esta manera surge una manía una obsesión una parcialidad finísima que pone en grave riesgo el equilibrio psíquico sin duda la capacidad para semejante parcialidad es el secreto del éxito por lo cual nuestra cultura ha procurado celosamente fomentar tales parcialidades el apasionamiento es decir la acumulación de energía oculta en tales monomanías es lo que los antiguos llamaban un dios y todavía nuestro lenguaje actual hace lo mismo no decimos se forja un dios de esto o de lo otro piensa el hombre que todavía quiere y elige libremente y no advierte que ya está poseso que su propio interés es ya su dueño habiendo acaparado la fuerza estos intereses son una especie de dioses que cuando son reconocidos por muchos constituyen poco a poco una iglesia y agrupan en torno suyo un ejército de creyentes llamamos a esto una organización el estado el ejército el dinero son trambantojos semejantes que aquí la reacción anarquista que a su vez quiere echar al diablo para poner a Belzebú la enantiodromia que siempre amenaza cuando un movimiento se ha constituido en fuerza indudable no ofrece solución alguna al problema es tan ciega en su desorganización como en su organización de la feroz ley de la enantiodromia solo escapa quien sabe desprenderse de lo inconsciente no reprimiéndolo pues entonces se verá cogido por la espalda sino afrontándolo resueltamente como algo distinto de sí mismo con esto se ha dado la solución al problema de esila y caritis que arriba quedó descrito el paciente de saber distinguir lo que en sus pensamientos es yo y lo que es no yo es decir psique colectiva así conquista el elemento contra el que ha de luchar por largo tiempo desde este instante con eso su energía que antes tomaba formas inservibles y patológicas encuentra su propia esfera la distinción entre el yo psicológico y el no yo psicológico implica que el hombre en su función del yo camine con pie firme es decir cumpla enteramente sus deberes frente a la vida de suerte que sea por todos conceptos un miembro útil de la sociedad humana todo lo que descuide en este sentido pasa a lo inconsciente y refuerza la posición de lo inconsciente de modo que existe el peligro de ser absorbido por lo inconsciente cuando la función del yo no está afianzada esto carrea graves penas como indica el antiguo sinesio el alma per espiritualizada neumatique sique se trueca en dios y en demonio y padece en este estado los castigos divinos a saber el desbarramiento interior del sagreus que también Nietzsche experimentó al principio de su enajenación cuando en el etse homo le asaltó por la espalda a dios ese dios contra quien se defendiera desesperadamente antes la enantiodromia es la dislocación interior en la pareja de los contrarios que pertenecen a dios y también al hombre divinizado el cual debe su divinización a la victoria sobre sus dioses mientras hablamos de lo inconsciente colectivo nos encontramos en una esfera y en una zona del problema que no entra en consideración para el análisis práctico de personas jóvenes o de personas que han permanecido largo tiempo infantiles en los casos en que aún es posible la transposición del padre y de la madre cuando todavía hay que conquistar un sector de la vida externa el que naturalmente posee el promedio de los hombres más vale no hablar en absoluto del inconsciente colectivo y del problema de la oposición pero cuando las transposiciones paternas y las ilusiones juveniles han sido vencidas por lo menos están en sazón de vencimiento entonces conviene hablar del problema de la oposición y del inconsciente colectivo aquí nos encontramos ya fuera del radio en que valen las ideas de Freud y de Adler ya no nos ocupa la cuestión de cómo podemos eliminar todo aquello que impida un hombre el ejercicio de una profesión o del matrimonio o de cualquier otra cosa que signifique ampliación de la vida sino que nos hallamos frente al problema de encontrar un sentido que haga posible la continuación de la vida en cuanto que ésta de ser algo más que simple resignación y lastimera retrospección nuestra vida es como el curso del sol por la mañana el sol va ganando en fuerza y lleva radiante y ardiente el cenit del mediodía pero luego viene la enantiodromia su constante movimiento progresivo no significa ya aumento sino disminución de fuerza así nuestro problema es distinto en el hombre joven y en el hombre maduro en el primero basta como eliminar todos los obstáculos que estorban la dilatación y la ascensión vital en el segundo hemos de estimular todo aquello que sirva de apoyo al descenso algún inexperto acaso piense que más vale prescindir de los viejos los cuales nada pueden dar de sí puesto que tienen a la espalda su vida y solo sirven de apoyos fósiles del pasado pero es un gran error suponer que el sentido de la vida se agote en la fase de juventud sexual y expansiva que una mujer por ejemplo esté agotada con la menopausia el otoño de la vida humana es tan rico de sentido como la primavera aunque su sentido y su propósito son completamente diversos el hombre tiene un doble fin el primero es el fin natural la generación de la descendencia y todos los menesteres anexos a la protección de la prole entre los que se cuentan la adquisición de dinero y la posición social cumplido este fin comienza otra fase la del fin cultural para obtener el primer fin nos ayuda la naturaleza y además la educación para obtener el último fin hay poco o nada que nos ayude pero muchos dominan la falsa ambición de ser de viejos lo mismo que de jóvenes o por lo menos de hacer lo mismo aun cuando internamente no puedan ya tener la fe de aquí que para muchos sea el tránsito de la fase natural a la fase cultural sumamente difícil amargo muchos muchos se agarran a la ilusión de la juventud o por lo menos a sus hijos para de esta manera salvar todavía un poco de ilusión se advierte esto especialmente en las madres que ponen el único sentido de su vida en sus hijos y creen caer en un vacío sin fondo cuando tienen que abandonarlos no es de admirar por lo tanto que muchas graves neurosis se presenten al empezar el otoño de la vida es una especie de segunda pubertad o segundo periodo de lucha que suele sobrevenir acompañado por todas las tormentas de la pasión pero los problemas que se plantean en esta edad no se han de resolver según las antiguas fórmulas la aguja de este reloj no da vuelta hacia atrás lo que la juventud encontró y hubo de encontrar fuera debe encontrarlo dentro el hombre llegado a su otoño aquí nos hallamos ante nuevos problemas que muchas veces producen al médico no flojos quebraderos de cabeza la transición de la primavera al otoño es una inversión de los antiguos valores la necesidad nos obliga entonces a considerar el valor del opuesto a nuestros primeros ideales a comprobar el error de nuestras convicciones anteriores a reconocer la falsedad de nuestras anteriores verdades y a sentir cuánto odio latía en lo que antes nos parecía amor no pocos de los que caen en los conflictos planteados por el problema de la oposición echan por la borda todo lo que antes les pareció bueno y apetecible y tratan de seguir viviendo en lo contrario de su yo anterior cambios de profesión disidencias conversiones religiosas apostasías de todo género son los síntomas de esta oscilación hacia lo contrario el peligro de las radicales conversiones es que toda la vida anterior queda reprimida y con ello se produce un estado de desequilibrio como el que existía cuando los contrarios de las virtudes y valores conscientes estaban todavía reprimidos y eran inconscientes si antes existían acaso perturbaciones neuróticas causadas por la inconsciencia de las fantasías contrarias ahora surgen perturbaciones acaso peores causadas por la represión de los antiguos ídolos naturalmente es un gran error el creer que cuando descubrimos el sin valor de un valor o la falsedad de una verdad queden anulados ese valor y esa verdad lo único que sucede es que se han hecho relativos todo lo humano es relativo porque todo descansa en oposición interna puesto que todo es fenómeno energético pero la energía se basa necesariamente en una oposición preexistente sin la cual no puede haber energía alguna ha de haber primeramente lo alto y lo bajo lo caliente y lo frío para que pueda tener lugar el proceso de equilibrio que es energía todo lo viviente es energía y descansa por lo tanto en la oposición de aquí que la inclinación a negar todos los valores anteriores en favor de sus contrarios sea tan enfermiza como la primera parcialidad y si son valores generalmente reconocidos e indudables los que ahora se rechazan viene entonces una pérdida fatal evidentemente y que así procede hecha por la borda no solo sus valores sino a sí mismo también como lo comprendió el propio Nietzsche lo conveniente después no rechazar en absoluto los anteriores valores sino conservarlos pero al mismo tiempo reconocer sus contrarios esto significa naturalmente conflicto y disensión consigo mismo se comprende que el hombre sienta horror ante esa lucha intestina tanto filosófica como moralmente de ahí que a veces en lugar de convertirse a lo contrario se aferra en algunos a una contumaz permanencia en el primer punto de vista hay que reconocer que este fenómeno por cierto muy antipático que se da en hombres maduros no deja de tener cierto mérito por lo menos no se convierten en renegados permanecen en pie no caen en la indeterminación ni en la inmundicia no se declaran en quiebra sino que acaban simplemente como árboles secos o dicho más suavemente testigos del pasado pero los síntomas concomitantes la rigidez la petrificación la limitación la inadaptabilidad de los laudores temporis acti son desagradables y hasta perjudiciales pues la manera como ellos abogan por una verdad o cualquier otro valor es de tal manera rígida y violenta que repelen más de lo que atrae el valor con lo cual consiguen lo contrario de lo que pretenden con buena intención lo que les hace rígidos es en el fondo la angustia del problema de la oposición el siniestro hermanito de Medardo al que presienten y en secreto temen por esta razón no ha de haber sino una verdad y que sea absoluta pues de lo contrario no prestaría protección alguna contra el trastorno inminente que por todas partes presienten salvo en ellos mismos en nuestra propia alma es donde llevamos todos al revolucionario más peligroso y esto debe saberlo todo el que desee pasar inmune a la segunda mitad de la vida con esto cambiamos sin duda la aparente seguridad de que antes disfrutábamos por un estado de inseguridad de discordia de convicciones contradictorias lo malo en este estado es que aparentemente no ofrece salida las necesidades prácticas de tratamiento de los enfermos nos han obligado a buscar medios y vías para salir de este estado insoportable cuando el hombre se encuentra frente a un obstáculo psicológico aparentemente invencible retrocede reculer por mix sotel hace una represión vuelve los tiempos pasados en que se encontraba en situación semejante y trata de aplicar los medios que entonces le sirvieron pero lo que sirvió en la juventud es inútil en la vejez de que le sirvió aquel hombre de negocios americano el tornado de trabajo primero ya no andaba la máquina entonces la regresión se prosigue hasta la niñez de ahí el aniñamiento de muchos neuróticos ancianos y acaba por llegar al tiempo anterior a las niñas parecerá esto muy extravagante pero en realidad se trata de algo que no solo es lógico sino perfectamente posible ya hicimos constar antes que el inconsciente tiene en cierto modo dos capas primero la personal y segundo la colectiva la capa personal termina con los primeros recuerdos infantiles en cambio lo inconsciente colectivo se extiende a la época pre infantil es decir a los restos de la vida ancestral mientras que las imágenes memorativas del inconsciente personal están en cierto modo henchidas porque fueron vividas las huellas memorativas del inconsciente colectivo están flácidas porque son formas que individualmente no han sido vividas cuando la regresión de la energía psíquica retrocediendo ante un obstáculo insuperable rebasa la época pre infantil y llega a las huellas y sedimentos de la vida ancestral entonces despiertan las imágenes mitológicas descubre su mundo espiritual interior del que nada sospechábamos antes y aparecen núcleos que están acaso en vigoroso contraste con nuestras concepciones habituales estas imágenes poseen tal intensidad que nos parece muy comprensible que millones de hombres ilustrados incurran en la teosofía y en la antroposofía esto sucede simplemente porque estos modernos sistemas gnósticos responden a la necesidad de expresar y formular tales estados interiores inexplicables mucho mejor que cualquiera formas existentes de la religión cristiana sin excluir el catolicismo nuestra conciencia está ya de tal modo saturada del cristianismo que la posición contraria inconsciente no puede encontrar en él ninguna acogida esta posición busca más bien un contrario del cristianismo y lo encuentra sobre todo en las regiones orientales del budismo brahmanismo y taoísmo el enorme sincretismo de la teosofía mezcla y combinación responde ampliamente a esta necesidad y así se explica su dilatado éxito numérico de esta suerte la experiencia individual es sustituida por imágenes y palabras las tomadas de una psicología extraña por concepciones ideas y formas que no brotan en nuestro suelo y sobre todo que no se enlazan con nuestro corazón sino simplemente con la cabeza que ni siquiera puede concebirlas distintamente porque no las ha inventado es un fruto robado que no aprovecha de ahí que el resultado sea el entontecimiento y la enajenación dicho sucedáneo convierte a los hombres en sombras irreales que colocan palabras vacías en el lugar de las realidades vivas y escapan al dolor de la oposición íntima refugiándose en un mundo pálido esquemático de dos dimensiones donde toda fecundidad vital se marchita y perece los mudos episodios que se producen en la regresión a la época pre infantil no exigen sustitución sino conformación individual en la vida y en la obra de cada uno estas imágenes provienen de la vida del dolor y de la alegría de los antepasados y quieren volver a la vida como vivencias y también como hechos pero su oposición a la conciencia no pueden en pero ser trasladadas inmediatamente a nuestro mundo hay que buscar pues un camino que abra comunicación entre la realidad consciente y la inconsciente capítulo 6 el método sintético o constructivo estamos en la quinta etapa de nuestro estudio el deslindamiento de lo inconsciente constituye un proceso una técnica un trabajo que ha recibido el nombre de función trascendente porque se funda en datos reales e imaginarios o racionales e irracionales y salva la onda cima que existe entre las funciones racionales e irracionales de la psique la función trascendente tiene su base metodológica en una manera nueva de tratar los materiales psicológicos los sueños y las fantasías las teorías analizadas al principio se fundan en un procedimiento exclusivamente causal reductivo que resuelve el sueño o las fantasías en sus elementos de reminiscencia y en los procesos instintivos que constituyen su base he dicho claramente hasta qué punto está justificado este procedimiento y cuáles son también sus límites este procedimiento llega a su término en el instante en que los símbolos del sueño no pueden ya reducirse a reminiscencias o aspiraciones personales es decir cuando comienzan a reproducirse las imágenes del inconsciente colectivo carecería completamente de sentido el querer reducir a datos personales estas ideas colectivas y no sólo carecería de sentido sino que sería directamente perjudicial como la experiencia me lo ha demostrado muy desagradablemente las imágenes o símbolos del inconsciente colectivo no rinden su valor sino cuando son sometidas a un tratamiento sintético no analítico así como el análisis el procedimiento causal reductivo desintegra el símbolo en sus componentes así el procedimiento sintético integra el símbolo en una expresión general y comprensible el procedimiento sintético no es precisamente sencillo por eso quiero dar un ejemplo que pueda explicar todo el proceso una enferma que se hallaba precisamente en la frontera crítica entre el análisis del inconsciente personal y la reproducción incipiente del inconsciente colectivo tuvo el siguiente sueño está a punto de pasar un ancho arroyo no hay allí ningún puente encuentra un sitio por donde lo puede badear pero cuando está a punto de hacerlo la muerde en un pie un enorme cangrejo que estaba oculto en el agua y no la quiere soltar despierta con angustia ocurrencias primero arroyo constituye un límite que difícilmente puede salvarse tengo que pasar sobre un obstáculo con esto se relaciona sin duda el hecho de avanzar lentamente debo llegar al otro lado segundo vado una ocasión de pasar con seguridad al otro lado un camino posible de lo contrario el arroyo sería demasiado ancho en el tratamiento analítico existe la posibilidad de salvar el obstáculo tercero cangrejo el cangrejo estaba completamente oculto en el agua yo no lo vi antes el cáncer es desde luego una enfermedad temible incurable tengo miedo de esta enfermedad el cangrejo es un animal que marcha hacia atrás y quiere evidentemente meterme en el arroyo me agarró despiadadamente y yo experimenté una horrible angustia ¿qué es lo que no me deja avanzar? ah ya yo había vuelto a tener una violenta escena con mi amiga en esta amiga concurrían en efecto especiales circunstancias se trata de una amistad de largos años fanática y lindante con la homosexualidad la amiga se parece a la paciente en muchos puntos y es también nerviosa ambas participan en común de intereses artísticos muy intensos pero la paciente es la personalidad más fuerte de las dos su relación recíproca es demasiado íntima y excluye demasiado las demás posibilidades de la vida ambas son nerviosas y a pesar de su ideal amistad tienen entre sí violentas escenas de escándalo que provienen de mutua irritabilidad lo inconsciente quiere poner distancia entre ellas pero ellas no quieren advertirlo el escándalo comienza generalmente porque la una encuentra que no se comprenden y compenetran todavía lo bastante que es preciso que sean mutuamente todavía más expresivas tras lo cual ambas tratan de comunicarse con entusiasmo con esto se produce sin tardanza naturalmente la mala inteligencia que vuelve a provocar una escena peor que las pasadas durante largo tiempo la discusión entre ambas fue faute de miux una compensación gustosa de la que no querían privarse especialmente mi enferma no podía renunciar al dulce dolor de no ser comprendida por su mejor amiga a pesar de que cada escena la ponía en trance de muerte y había comprendido de mucho tiempo atrás que esta amistad era gravosa y que solo por un falso orgullo creía poder interpretarla todavía como un ideal la paciente tuvo ya con su madre una relación desbordante y fantástica y trasladó sus sentimientos a la amiga después de la muerte de la madre interpretación analítica causal reductiva esta interpretación puede resumirse en una cláusula veo que tengo que pasar al otro lado salvando el arroyo es decir abandonar la relación con mi amiga pero preferiría que mi amiga no me soltase nunca de sus garras abrazos o bien expresado en forma de deseo infantil quisiera que mi madre me tuviera en su seno al modo como solía en la forma de abrazos efusivos lo incompatible del deseo radica en la fuerte corriente homosexual que se ha demostrado suficientemente por hechos notorios el cangrejo la muerde en el pie porque la paciente tiene grandes pies masculinos desempeña respecto de la amiga el papel de hombre y tiene fantasías sexuales correspondientes es sabido que el pie tiene un sentido fálico la interpretación se reduce pues a esto la razón por la cual no quiere separarse de la amiga es sencillamente porque siente deseos homosexuales inconscientes hacia ella como estos deseos son incompatibles moral y estéticamente con la tendencia de la personalidad consciente quedan reprimidos y permanecen inconscientes la angustia no es otra cosa que este deseo reprimido esta interpretación es naturalmente la depreciación más mezquina posible del arrebatado idealismo consciente que pone en su amistad la enferma desde luego en este momento del análisis la enferma no me hubiera ya tomado a mal esta interpretación ciertos hechos la habían ya convencido mucho antes de que existía en ella una tendencia homosexual de suerte que pudo admitir francamente esta inclinación a pesar de no serle precisamente grata si yo lo hubiera comunicado por lo tanto en este estadio del tratamiento dicha interpretación no hubiera tropezado con resistencia la paciente había ya superado por inteligente comprensión la pesadumbre de la tendencia indeseada pero me hubiera dicho ¿por qué seguimos analizando este sueño que una vez más declara lo mismo que ya hace mucho tiempo? esta interpretación no le dice nada nuevo a la paciente por eso resulta sin interés y sin eficacia en el principio del tratamiento tal interpretación hubiera sido en este caso completamente imposible por la sencilla razón de que el extraordinario pudor de la paciente no hubiera tolerado semejante cosa en ninguna circunstancia fue preciso inocularle previamente en pequeñas dosis y con gran precaución el veneno de la comprensión hasta que la enferma poco a poco se hizo más razonable y puesto que ahora la interpretación analítica o causal reductiva no aporta ya nada nuevo sino siempre lo mismo en distintas variaciones ha llegado el momento en que está indicado otro método de interpretación el procedimiento reductivo causal tiene en efecto ciertos inconvenientes primero ante todo no toma en cuenta exactamente las ocurrencias de la enferma por ejemplo en este caso la asociación de la enfermedad cáncer con el cangrejo segundo el hecho de la peculiar elección de símbolos permanece en las tinieblas ¿por qué razón por ejemplo la amiga madre ha de aparecer precisamente en forma de cangrejo? hubiera podido ser representada más bonita y plásticamente como un dina y el mismo servicio hubieran prestado un pólipo o un dragón o una serpiente o un pez tercero el procedimiento causal reductivo olvida y que por consiguiente una interpretación acabada nunca puede referir el cangrejo solamente a la amiga o a la madre sino también al sujeto a la soñadora misma la soñadora es todo el sueño es el arroyo el vado y el cangrejo o bien estos detalles son expresiones de condiciones y tendencias psicológicas en lo inconsciente del sujeto por eso he introducido la terminología siguiente llamo a toda interpretación en que las expresiones del sueño se presentan como idénticas con objetos reales interpretación de grado objetivo frente a esta interpretación se halla aquella otra que refiere cada elemento del sueño por ejemplo todas las personas que en él intervienen al soñador mismo este procedimiento se llama interpretación de grado subjetivo la interpretación de grado objetivo es analítica pues descompone el contenido del sueño en complejos de reminiscencias que se refieren a condiciones reales en cambio la interpretación de grado subjetivo es sintética puesto que desprende de las ocasiones reales los complejos de reminiscencias situados en el fondo y los presenta como tendencias o participaciones del sujeto al cual los asocia en la vivencia no experimento yo simplemente el objeto sino a mí mismo en primer término pero sólo cuando me doy cuenta de mi vivencia el procedimiento sintético constructivo de interpretación descansa por lo tanto en la concepción de grado subjetivo interpretación sintética constructiva la enferma no tiene conciencia de que en ella misma está el obstáculo que habría que salvar este límite es difícilmente franqueable y se opone al avance sin embargo es posible salvar este límite sin duda la amenaza precisamente en este momento un peligro especial e inesperado a saber algo de naturaleza animal inhumano sobrehumano que anda hacia atrás y hacia el fondo y que quisiera arrastrar a la soñadora con su personalidad completa este peligro viene a ser como una enfermedad que mata que surge ocultamente y es incurable prepotente la enferma se imagina que la amiga la entorpece y la arrastra hacia abajo mientras cree esto ha de influir naturalmente en la amiga ha de sublimarla instruirla mejorarla educarla ha de hacer esfuerzos idealistas tan inútiles como insensatos para evitar el ser arrastrada hacia abajo por ella los mismos esfuerzos hacen naturalmente también la amiga pues se halla en el mismo caso que la enferma así ambas se acometen como gallos de pelea y cada una quiere volar sobre la cabeza de la otra cuanto más alto se eleva la una más alto puja la otra ¿por qué? porque ambas piensan que todo consiste en la otra en el objeto la concepción de grado subjetivo resuelve este absurdo el sueño muestra en efecto a la paciente que ella misma tiene algo en sí que la impide salvar el obstáculo pasar de una postura o disposición a la otra esta interpretación del cambio de sitio como un cambio de actitud se comprueba por la manera de expresarse en ciertos idiomas primitivos donde por ejemplo la frase estoy con idea de ir suena en esta forma estoy en el lugar de la idea para comprender el lenguaje del sueño necesitamos naturalmente amplios paralelos tomados de la psicología del simbolismo primitivo e histórico porque los sueños proceden en lo esencial de lo inconsciente en donde están contenidas las posibilidades funcionales remanentes de todas las épocas pretéritas de la evolución y de la historia todo depende pues de comprender lo que quiere decir el cangrejo en primer lugar sabemos que es algo que aparece en la amiga porque a la amiga refiere la paciente al cangrejo y también algo que apareció en la madre con respecto a la enferma es indiferente que la madre y la amiga tengan realmente dicha cualidad la situación solo se modifica al modificarse la paciente en la madre no hay nada ya que modificar puesto que ha muerto y la amiga no puede ser obligada al cambio si ella no quiere modificarse es cuestión suya personal el hecho de que apareciese dicha cualidad ya en la madre indica algo infantil ¿qué es pues lo común en la relación de la paciente con su madre y con su amiga? lo común es una violenta y fanática exigencia de amor por cuyo apasionamiento la enferma se siente dominada esta exigencia tiene pues el carácter del anhelo infantil arrebatado que es ciego como todo el mundo sabe se trata por lo tanto de un fragmento de líbido pero no educado no diferenciado no humanizado y que posee todavía el carácter de un instinto irrefrenable no amansado por la domesticación para tal fragmento de líbido el animal es un símbolo absolutamente acertado ¿más por qué ese animal es precisamente un cangrejo? la paciente asocia a él la enfermedad del cáncer de que murió la señora X y por tanto casi a la misma edad en que la paciente se encuentra podría pues tratarse de una identificación interpretativa con la señora X investiguemos a esta señora la paciente refiere de ella lo que sigue la señora X se quedó pronto viuda era muy alegre y divertida tuvo una serie de aventuras con hombres especialmente con un hombre singular un gran artista a quien nuestra enferma conoció personalmente esta artista producía siempre a nuestra paciente una impresión notable de fascinación y desasosiego la identificación siempre se basa en una semejanza inconsciente no realizada ¿y cuál es la semejanza de nuestra enferma con la señora X? pude entonces rememorar en enfermo una serie de fantasías y sueños anteriores que demostraron claramente que también la enferma tenía una vena de frivolidad pero la había siempre reprimido angustiosamente porque temía que esta tendencia que adivinaba oscuramente en sí misma la indujera a una vida inmoral con esto hemos adquirido una nueva aportación esencial para conocer el elemento animal es decir se trata a través del mismo deseo indómito e instintivo pero que en este caso se dirige hacia los hombres al mismo tiempo comprendemos ahora otro motivo por el cual no quiere desprenderse de su amiga a saber tiene que permanecer unida a su amiga para no caer en otra tendencia que le parece mucho más peligrosa por eso se mantiene en el grado infantil homosexual que le sirve de protección como enseña la experiencia este es uno de los motivos más eficaces que inducen a mantener relaciones inadecuadas infantiles pero en este elemento está también su salud la semilla de la futura personalidad fuerte que no se asusta ante el peligro de la vida humana mas la paciente había sacado otra conclusión de la suerte de la señora X interpretó su repentina y grave enfermedad y su muerte prematura como un castigo del destino por la vida liviana de esta señora hacia la que siempre había sentido envidia la paciente aunque sin confesárselo cuando la señora X murió la enferma puso moralmente una cara muy larga que ocultaba una malignidad humana harta humana en castigo de esto la paciente ahora se atemorizaba en su vida y su desarrollo con el ejemplo de la señora X y había aceptado la carga de la tormentosa amistad naturalmente todo este proceso no había llegado a ser claramente consciente de lo contrario nunca hubiera llegado a proceder así pero la exactitud de esta comprobación se deducía fácilmente de todos los hechos con esto no hemos terminado la historia de esta identificación en modo alguno la enferma hizo ulteriormente la observación de que la señora X tenía una actitud artística muy notable que no se desarrolló en ella hasta después de la muerte de su marido y que la llevó luego a la amistad con el citado artista este dato parece contarse entre los motivos esenciales de la identificación si recordamos que la enferma refería cuán grande y verdaderamente fascinadora había sido la impresión que el repetido artista había hecho sobre ella semejante fascinación nunca surge exclusivamente de una persona para recaer sobre la otra sino que es un fenómeno de relación en la que dos personas se ligan debiendo la persona fascinada poseer para ello una disposición correspondiente pero esta disposición ha de ser inconsciente de lo contrario no tiene lugar ningún efecto fascinador la fascinación en efecto es un fenómeno de coacción al que falta motivación consciente no es un proceso volitivo sino un fenómeno que surge de lo inconsciente y avasalla coactivamente lo consciente todas las coacciones proceden de motivos inconscientes hay que suponer por lo tanto que la paciente posee una disposición inconsciente semejante a la del artista la paciente se ha identificado pues también con un hombre aquí debemos recordar el análisis del sueño donde tropezamos con la identificación de lo masculino el pie de hecho la paciente desempeña un papel enteramente masculino con respecto a su amiga es la activa la que constantemente da el tono la que gobierna la amiga y en ocasiones la obliga un poco violentamente a algo que solo la enferma desea su amiga es netamente femenina incluso en su apariencia exterior mientras que la paciente tiene hasta exteriormente cierto tipo masculino su voz es más fuerte y grave que la de la amiga la señora X es descrita como una mujer muy femenina comparable en suavidad y amabilidad a su amiga según dice la enferma esto nos proporciona otra pista la paciente desempeña manifiestamente el papel del artista con respecto a la señora X pero trasladado a su amiga así cumple inconscientemente su identificación con la señora X y con su amante con lo cual vive en efecto esa vena de liviandad que con tanta angustia hubo de reprimir pero no la vive conscientemente sino que es juguete de esta tendencia inconsciente ya sabemos pues muchas cosas sobre el cangrejo este animal representa la psicología interior del trozo del líbido no domado las identificaciones inconscientes se orientan siempre en el mismo sentido tienen esta fuerza porque son inconscientes y por consiguiente inasibles por ninguna evidencia y norma el cangrejo es por lo tanto el símbolo de los contenidos inconscientes estos contenidos tienden naturalmente a mantener siempre a la enferma en relación con su amiga el cangrejo anda hacia atrás la relación con la amiga es entero sinónima de enfermedad pues por ella cayó la paciente en estado de nerviosismo de ahí la asociación con la enfermedad este elemento pertenece propio rigurosamente tomado al análisis de grado objetivo pero no hemos de olvidar que hemos llegado a él por aplicación de grado subjetivo el cual se manifiesta por tanto como un importante principio heurístico con los resultados con los resultados hasta ahora obtenidos podríamos declararnos prácticamente satisfechos pero tenemos que satisfacer también las exigencias de la teoría pues todavía no hemos interpretado todas las ocurrencias ni contrastado suficientemente la significación de los símbolos elegidos recojamos ahora la observación de la paciente de que el cangrejo estaba oculto en el arroyo debajo del agua y que ella no lo había visto antes no había pues visto antes esas relaciones inconscientes que acabamos de explicar ocultabas en el agua el arroyo es el obstáculo que le impide pasar precisamente estas relaciones inconscientes que la ligaban a su amiga eran para ella un obstáculo es decir el obstáculo era lo inconsciente el agua tiene por lo tanto la significación de lo inconsciente en este caso o mejor dicho de la inconsciencia de la ocultación porque el cangrejo es también algo inconsciente pero representa la dosis de líbido que en lo inconsciente se oculta capítulo 7 las dominantes del inconsciente colectivo se nos presenta ahora el problema de elevar al grado subjetivo las relaciones inconscientes solo conocidas hasta ahora en el grado objetivo para este fin hemos de desprenderlas del objeto y concebirlas como relaciones con imágenes de naturaleza subjetiva con complejos alojados en lo inconsciente de la enferma misma si elevamos a la señora X al grado subjetivo encontramos que es ella la que ha enseñado a la paciente lo que la paciente temía porque inconscientemente lo deseaba la señora X es por lo tanto una imagen de aquello que quisiera ser la paciente que sin embargo no quiere ser la señora X representa pues en cierto sentido la imagen anticipada del carácter de la paciente el tenebroso artista no es tan fácil de elevar al grado subjetivo pues el elemento de la inconsciente aptitud artística que la paciente dormita está ya representado por la señora X pudiera decirse con razón que el artista es la imagen de lo masculino en la paciente imagen que no se ha realizado conscientemente y por lo tanto se aloja en lo inconsciente para ella en cierto sentido esto es verdad puesto que la paciente en este punto se engaña de hecho acerca de sí misma se cree muy tierna sensible y femenina y nada masculina por eso quedó contrariada y asombrada cuando yo le hice observar sus rasgos masculinos pero en estos rasgos no se encuentra el elemento inquietante y fascinador el cual aparentemente falta en ella sin embargo en algún sitio ha de ocultarse pues ella misma ha promovido en sí este sentimiento cuando un elemento semejante no se encuentra la experiencia nos enseña que está siempre proyectado pero ¿sobre quién? ¿reside todavía en el artista? hace mucho tiempo que éste desapareció de su campo visual y no puede haberse llevado la proyección que está anclada en lo inconsciente de la enferma no dicha proyección es siempre actual es decir ha de haber en algún sitio alguien sobre quien este elemento esté actualmente proyectado de lo contrario ella lo sentiría en sí con esto volvemos otra vez al grado objetivo pues de otra suerte no podremos encontrar esta proyección la paciente no conoce a ningún hombre que signifique para ella algo especial fuera de mí mismo que significo mucho para ella como médico ¿acaso pues haya proyectado este elemento sobre mí? yo nunca había observado tal cosa pero los elementos más sutiles nunca se presentan en la superficie sino que salen a la luz cuando han pasado las horas destinadas a tratamiento por eso hubo de preguntar con precaución dígame usted ¿cómo le aparezco yo cuando usted está conmigo? ¿soy entonces igual? y ella dice cuando estoy con usted usted es muy simpático pero cuando estoy sola o paso mucho tiempo sin verlo entonces cambia su imagen muchas veces de una manera maravillosa unas veces se me presenta a usted completamente idealizado y luego de otro modo aquí se detuvo pero yo insistí ¿y cómo es eso? a lo que ella añadió a veces se me presenta a usted como muy peligroso e inquietante como un mago malo un demonio yo no sé cómo se me ocurren tales pensamientos porque usted no es así ese elemento estaba pues en mí como transposición por eso faltaba en su inventario con esto hemos descubierto otro punto esencial yo estaba contaminado identificado con el artista luego ella es para mí la señora X en la fantasía inconsciente fácilmente pude demostrarle este hecho valiéndome de los materiales anteriormente encontrados fantasías sexuales pero entonces soy también yo mismo el obstáculo el cangrejo que la impide pasar si nos limitáramos en este caso especial a grado objetivo un buen consejo resultaría peligroso ¿de qué nos serviría que yo le dijese pero yo no soy ese artista yo no soy inquietante ni un mago maligno etcétera esto lo recibiría la paciente con enteras realidad pues lo sabe también como yo la proyección persiste ahora como antes y yo sigo siendo realmente el obstáculo para su progreso en este punto han quedado estancados muchos tratamientos pues no hay otra manera de escapar a la tenaza del inconsciente como no sea elevándose el médico mismo al grado subjetivo es decir declarando que es una imagen ¿pero una imagen de qué? aquí está la suprema dificultad muy bien dirá el médico yo soy una imagen de algo que reside en lo inconsciente de la enferma a lo que ella replicará pero ¿qué? ¿voy yo a ser un hombre y además un mago malo inquietante fascinador o un demonio? nunca de ningún modo eso no lo puedo admitir eso es un disparate más bien creeré que es usted el que lo es y tendrá razón al hablar así es absurdo querer trasladar semejante cosas a su persona ella no puede admitir ser un demonio como tampoco que lo sea el médico sus ojos entellean algo una maligna expresión aparece en su rostro un resplandor de odio desconocido nunca visto serpentino parece erguirse en ella veo de pronto la posibilidad de una mortal equivocación ¿qué es esto? ¿es amor defraudado? ¿es agravio? ¿es desprecio? en su mirada percibo algo de fiera algo verdaderamente diabólico ¿será ella verdaderamente un demonio? ¿o seré yo mismo la fiera el demonio y tendré ante mí una víctima angustiada que trata de defenderse con la fuerza animal de la desesperación contra mi encantamiento maligno? todo esto debe ser un disparate una fascinación de la fantasía ¿qué es lo que he tocado? ¿qué nueva cuerda suena? pero solo es un momento efímero la expresión en el rostro de la enferma vuelve a ser tranquila y como aliviada me dice es notable ahora he tenido la sensación de que usted había tocado el punto sobre el cual nunca he pasado la relación con mi amiga es un sentimiento terrible algo inhumano perverso cruel no puedo describir lo siniestro de este sentimiento que me hace en tales momentos odiar y despreciar a mi amiga a pesar de que me resisto a ello con todas mis fuerzas esta manifestación arroja clara luz sobre lo ocurrido yo he ocupado el puesto de la amiga la amiga ha sido vencida el hielo de la represión se ha roto la enferma ha entrado en una nueva fase de su existencia sin saberlo ahora sé que todo lo que había de doloroso y malo en la relación con la amiga recaerá sobre mí sin duda también lo bueno pero en la más violenta lucha con la misteriosa X sobre que la enferma nunca ha pasado por lo tanto hay una nueva fase de transposición que sin embargo no deja ver claramente en qué consiste la X que sobre mí ha sido proyectada es indudable que si la enferma se estanca en esta forma de transposición nos amenazan los más difíciles equívocos pues entonces habrá de tratarme como trataba su amiga es decir esa X permanecerá suspensa constantemente entre nosotros y creará malas inteligencias resultará entonces que verá en mí al demonio maligno pues mal puede suponer que lo sea ella misma de este modo se plantean todos los conflictos insolubles y un conflicto insoluble vale tanto como la paralización de la vida o bien otra posibilidad la enferma aplicará casos antiguo medio de protección contra esta nueva dificultad y pasará sobre el punto oscuro es decir reprimirá de nuevo en vez de conservar lo consciente como exige necesaria y evidentemente el método y con esto nada se habría ganado por el contrario la X amenaza ahora desde lo inconsciente cosa mucho más desagradable aún siempre que surge algo inadmisible hay que darse cuenta exacta de si ese algo está definido como una cualidad humana o si en último término no lo es mago y demonio representan propiedades que se califican propiamente de tal modo que desde luego se ve que no son cualidades humanas y personales sino mitológicas mago y demonio son figuras mitológicas que expresan ese incógnito sentimiento inhumano que la paciente había sentido estos atributos no son pues aplicables a una personalidad humana aún cuando por lo regular son proyectados sobre los demás hombres como juicios intuitivos sin contrastación crítica con gran perjuicio de las relaciones humanas tales atributos siempre indican que han sido proyectados contenidos del inconsciente sobre personal o colectivo porque demonios no son reminiscencias personales como tampoco magos perversos aún cuando todos hemos oído o leído naturalmente estas cosas todos hemos oído hablar de la serpiente cascabel sin embargo si un lagarto o una culebra nos asustan al arrastrarse por la hierba no vamos por eso a denominarlo serpiente cascabel ni a sentir ante ellos la emoción correspondiente no designaremos tampoco un prójimo como un demonio a no ser que efectivamente haya en él una especie de influencia diabólica pero si la influencia diabólica fuera efectivamente un elemento de su carácter personal habría de mostrarse en todas las ocasiones y entonces este hombre sería verdaderamente un demonio una especie de ogro más esto es mitología es decir psique colectiva y no psique individual por cuanto participamos por nuestro inconsciente en la psique colectiva histórica vivimos naturalmente de un modo inconsciente en un mundo de ogros demonios magos etc pues estas son cosas en las que han depositado poderosos afectos todas las épocas anteriores a nosotros también tenemos participación con dioses y diablos con salvadores y criminales pero sería insensato quererse atribuir personalmente estas posibilidades que existen en lo inconsciente se impone pues una separación lo más honda posible entre lo personal y lo impersonal con esto no negamos de ningún modo la existencia a veces muy eficaz de los contenidos del inconsciente colectivo sin embargo como contenido de la psique colectiva se contraponen a la psique individual y se distinguen de ésta en el hombre ingenuo estas cosas no estaban separadas naturalmente de la conciencia individual porque la proyección de dioses demonios etcétera no era entendida como una función psicológica sino que esos seres eran considerados como realidades sencillamente aceptadas su carácter proyectivo no era visto nunca hasta la época de la ilustración no se comprendió que los dioses no existen realmente sino que solo son proyecciones con esto quedaron eliminados pero no estaba eliminada en modo alguno la función psicológica correspondiente sino que pasó al inconsciente con lo cual los hombres mismos fueron envenenados por un exceso de líbido que antes se desahogaba en el culto de las imágenes de los dioses la despreciación y eliminación de una función tan fuerte como es la religiosa tiene naturalmente importantes consecuencias para la psicología del individuo lo inconsciente se refuerza extraordinariamente por el reflujo de esta líbido de suerte que comienza a ejercer un violente y dominante influjo en la conciencia con sus contenidos arcaicos colectivos el periodo de la ilustración se cerró como es sabido con los horrores de la revolución francesa actualmente volvemos a experimentar esta rebelión de las fuerzas inconscientes destructoras de la psique colectiva el efecto fue una matanza en masa esto era precisamente lo que lo inconsciente buscaba su posición se había reforzado antes desmesuradamente por el racionalismo de la vida moderna que desprecia todo lo irracional con lo cual la función de lo irracional se hundió en lo inconsciente pero una vez que la función se encuentra en lo inconsciente obra desde allí devastadora e irresistiblemente como una enfermedad incurable cuyo foco no puede ser estirpado porque es invisible tanto el individuo como el pueblo tiene entonces que vivir a la fuerza lo irracional y no tiene más remedio que aplicar su más alto ideal y su mejor ingenio dar la forma más perfecta posible a la extravagancia de lo irracional en pequeño lo vemos en nuestra enferma esta ruía una posibilidad de vida señora X que le parecía irracional para vivir esa vida misma en forma patológica con el mayor sacrificio en un objeto inadecuado no hay otra posibilidad sino reconocer lo irracional como una función psicológica necesaria puesto que siempre está presente y tomar sus contenidos no como realidades concretas esto sería un retroceso sino como realidades psicológicas realidades porque son cosas activas es decir efectividades lo inconsciente colectivo es el sedimento de la experiencia universal de todos los tiempos y por lo tanto una imagen del mundo que se ha formado desde hace muchos eones en esta imagen se han inscrito a través del tiempo determinadas líneas llamadas dominantes estas dominantes son las potestades los dioses es decir imágenes de leyes y principios dominadores de regularidades promediadas en el curso de las representaciones que el cerebro recibió a través de procesos seculares por cuanto las imágenes depositadas en el cerebro son copias relativamente fieles de los acaecimientos psíquicos corresponden sus dominantes es decir sus rasgos generales acusados por acumulación de experiencia idéntica a ciertos rasgos físicos generales por eso es posible trasladar directamente ciertas imágenes inconscientes como conceptos intuitivos al mundo físico así por ejemplo el éter la materia sutil o anímica primitiva que está representada por decirlo así en las concepciones de toda la tierra así también la energía esa fuerza mágica cuya intuición también está difundida universalmente por su parentesco con las cosas físicas aparecen las dominantes proyectadas con frecuencia y cuando las proyecciones son inconscientes recaen sobre las personas del círculo próxima y por lo regular en forma de depreciaciones o sublimaciones anormales que provocan errores disputas misticismos y locuras de toda índole así se dice que uno tiene a otro por dios o que fulano es la bestia negra de veganos de aquí surgen también las modernas formas del mito es decir fantásticos rumores desconfianzas y prejuicios las dominantes del inconsciente colectivo son por lo tanto cosas sumamente importantes y de importante efecto a las cuales ha de prestarse la mayor atención las dominantes no se han de ahogar simplemente sino que se han de someter a cuidadosa ponderación como suelen presentarse en forma de proyecciones y las proyecciones por el parentesco de las imágenes inconscientes con el objeto solo se adhieren allí donde existe una ocasión externa para ello resulta muy difícil su estudio por lo tanto cuando alguien proyecta la dominante diablo sobre un prójimo es porque este prójimo tiene algo en sí que hace posible la fijación de la dominante diabólica con esto no quiero decir de ningún modo que este hombre sea también por así decirlo un diablo antes por el contrario puede ser un hombre singularmente bueno pero es incompatible con el proyectante y por consiguiente existe entre ambos un efecto diabólico tampoco el proyectante necesita ser un diablo aún cuando tenga que reconocer que lleva en sí lo diabólico y que ha incurrido en ello por cuanto lo proyecta pero no por eso es diabólico sino que puede ser un hombre tan correcto como el otro la presencia de la dominante diabólica en un caso semejante se interpreta así ambos hombres son incompatibles para el presente y para el futuro próximo por lo cual lo inconsciente los disocia y separa una de las dominantes que se encuentra casi regularmente en el análisis de las proyecciones son contenidos colectivos inconscientes es el demonio mago de efecto eminentemente inquietante un buen ejemplo es el golem de Mei-Ring como también el mago tibetano en los murciélagos de Mei-Ring que desencadena mágicamente la guerra universal naturalmente Mei-Ring no lo ha aprendido de mí sino que lo ha formado libremente de su inconsciente comunicando semejante sentimiento forma y palabra como la enferma lo había proyectado sobre mí la dominante mágica se presenta también en Zaratustra y en Fausto por así decirlo el héroe mismo la imagen de este demonio es el grado más bajo más antiguo del concepto de Dios es la dominante del primitivo mago curandero de la tribu personalidades singulares dotes cargada de fuerza mágica esta figura aparece en lo inconsciente de mi enferma muy frecuentemente con piel morena y tipo mongólico advierto que estas cosas eran conocidas por mí mucho antes de que Meirín las escribiera con el conocimiento de las dominantes del inconsciente colectivo hemos dado un gran paso el efecto mágico diabólico del prójimo desaparecerá tan pronto como el sentimiento inquietante pueda quedar relegado a una magnitud definitiva del inconsciente colectivo pero en cambio tenemos tenemos ahora ante nosotros un problema enteramente nuevo e insospechado saber el problema de en qué forma pueda el yo entrar en tratos con este no yo psicológico cabe contentarse con la comprobación de la existencia activa de las dominantes inconscientes y abandonar luego la cuestión a sí misma con esto se produciría un estado de constante disociación una desavenencia entre la psique individual y la psique colectiva en el sujeto por una parte tendríamos el yo diferenciado y moderno y por otra una especie de cultura de negros un estado enteramente primitivo con lo cual percibiríamos separado y claro lo que efectivamente sucede ahora a saber que la corteza de la civilización cubre una bestia de piel oscura semejante disociación exige en pedo inmediata síntesis y desarrollo de lo no desarrollado hay que armonizar estos dos extremos antes de entrar en este nuevo problema volvamos a nuestro sueño al sueño de que hemos partido durante toda la exposición hemos ido adquiriendo una comprensión dilatada del sueño especialmente una zona especial del mismo en lo que se refiere a la angustia esa angustia es una angustia diabólica ante las dominantes del inconsciente colectivo porque vemos que la paciente se identifica con la señora X por lo cual manifiesta tener relación con el artista inquietante se descubrió también que el médico yo fue identificado con el artista y además que yo tomando en el grado subjetivo era una imagen de la dominante mágica del inconsciente colectivo todo esto se oculta en el sueño bajo el símbolo del cangrejo del que anda hacia atrás el cangrejo es el contenido vivo de lo inconsciente que un análisis en el grado objetivo no puede modo alguno agotar o hacer inocuo lo que pudimos lograr fue que los contenidos mitológicos o psicológicos colectivos se desprendiesen de los objetos de la conciencia y fuesen a consolidarse como realidades psicológicas fuera de la psique individual mientras lo inconsciente colectivo se acopla indistintamente con la psique individual no es posible hacer ningún progreso no es posible salvar el obstáculo pero si la soñadora se dispone a saltar la línea divisoria entonces lo que antes era inconsciente se torna vivo la agarra y tira de ella el sueño y su material caracterizan el inconsciente colectivo por una parte como animal inferior vivo oculto en la profundidad del agua y por otra parte como una enfermedad peligrosa que puede curarse si se opera o saja a tiempo hasta que punto esta caracterización es acertada ya lo hemos visto el símbolo animal alude especialmente como ya hemos dicho a lo extrahumano es decir a lo sobrepersonal pues los contenidos del inconsciente colectivo no son solamente los residuos de una forma funcional arcaica específicamente humana sino también los residuos de las funciones de la serie de antepasados animales del hombre cuya duración ha sido mucho mayor que la época relativamente corta de la existencia específicamente humana tales residuos o para hablar con semón en gramos son adecuados perfectamente cuando entran en actividad no solo para detener el progreso de la evolución sino también para transformarlo en un retroceso hasta que se agota la cantidad de energía que ha puesto en actividad al inconsciente colectivo pero la energía vuelve a hacerse utilizable por el hecho de que puede ser tomada en cuenta por la contraposición consciente del inconsciente colectivo las religiones han establecido este círculo energético por medio del trato litúrgico con los dioses los dominantes del inconsciente colectivo en forma concretista pero esta forma y manera está para nosotros demasiado en contradicción con el entendimiento y su moral conocitiva no podemos considerar esta solución del problema ni como ejemplar ni siquiera como posible en cambio si concebimos las figuras del inconsciente como dominantes inconscientes colectivas y por tanto como fenómenos o funciones psicológicas colectivas esta suposición no contradice en modo alguno a nuestra conciencia intelectual también es racionalmente aceptable esta solución con ella adquirimos la posibilidad de enfrentarnos con los residuos activados de nuestra historia primigenia esta relación nos permite salvar la línea divisoria y por eso se llama propiamente función trascendente lo que es sinónimo de desarrollo progresivo hacia una nueva actitud que está indicada en el sueño bajo la forma de la otra orilla del arroyo el paralelo con el mito del héroe salta a la vista muy frecuentemente la lucha típica del héroe con el monstruo el contenido inconsciente tiene lugar a la orilla de un río o acaso junto a un vado como ocurre especialmente en los mitos indios que conocemos por la yahuata de longfellow en la lucha decisiva el héroe es tragado por el monstruo jonás y la ballena como ha demostrado Frobenius con extenso material en el interior del monstruo comienza el héroe enfrentarse con la bestia a su modo mientras que el animal nada con él dentro hacia oriente hacia la salida del sol el héroe corta un trozo importante de las entrañas por ejemplo el corazón de la bestia gracias al cual ella vivía es decir precisamente la valiosa energía con que se activaba lo inconsciente de este modo mata al monstruo que luego arriba a la tierra donde el héroe renacido merceda la función trascendente el viaje nocturno por mar como lo llama Frobenius vuelve a salir acompañado muchas veces por todos aquellos que el monstruo había devorado antes con esto queda restablecido el estado normal anterior puesto que el inconsciente no posee ya una posición predominante toda vez que ha sido despojado de su energía así el mito que es un sueño del pueblo describe en forma muy intuitiva el problema que ocupa nuestra enferma he de subrayar ahora un hecho bastante importante que acaso haya advertido también el lector y es que en este sueño lo inconsciente colectivo se presenta bajo un aspecto negativo como algo peligroso y perjudicial esto procede de que la paciente tiene no solo una vida imaginativa muy desarrollada sino incluso exuberante cosa que concuerda con sus dotes de escritora su exagerada fantasía es un sistema de enfermedad porque se complace con exceso en sus imágenes en tanto que descuida la vida real un poco más de mitología sería para ella realmente peligroso porque aún le queda por vivir un buen pedazo de vida exterior todavía no se haya bastante afianzada la vida real para poder arriesgar una inversión de postura el inconsciente colectivo la ha sorprendido y amenaza separarla de la realidad todavía insuficientemente cumplida en consonancia con el sentido del sueño hubo de presentársele lo inconsciente colectivo como algo peligroso pues de lo contrario hubiera hecho de ello con harto agrado un refugio contra las exigencias de la vida con este ejemplo negativo no quisiera suscitar la impresión de que lo inconsciente desempeña en todos los casos este papel dudoso por eso quiero referir aquí otros dos sueños de un joven que ilustrarán otra zona más favorable de la función de lo inconsciente lo hago con tanto mayor gusto cuanto que la solución del problema de la oposición solo es posible por el camino irracional señalado por las aportaciones de lo inconsciente los sueños en primer lugar he de poner al lector en conocimiento con la persona del soñador pues en este conocimiento apenas es posible penetrar en el temple particular de estos sueños hay sueños que son los más puros poemas y solo pueden ser comprendidos por la tonalidad general el soñador es un joven de unos 20 años de aspecto muy animado todavía se advierte en su exterior y en sus formas de expresarse un leve toque de feminidad sus ademanes y sus palabras descubren una excelente formación y educación es inteligente con intereses francamente intelectuales y estéticos lo estético se halla para él en primer término se nota inmediatamente su buen gusto y su fina comprensión para todas las formas del arte su vida sensitiva es tierna y delicada ligeramente soñadora como corresponde a la edad de la pubertad pero de naturaleza femenina la preponderancia del elemento femenino es innegable no se encuentra en ninguna huella de esa grosería propia de la pubertad indudablemente es demasiado joven para su edad y por lo tanto es un caso manifiesto de desarrollo retrasado concuerda con esto el hecho de que ya haya venido a verme para que yo le cure la homosexualidad la noche antes de venir a mí por primera vez tuvo el siguiente sueño me encuentro en una catedral amplia envuelta en un crepúsculo misterioso parece ser la basílica de Lourdes en el centro se encuentra un pozo profundo sombrío al que yo es de bajar como se ve el sueño es la expresión coherente de un estado de ánimo las observaciones del soñador son las siguientes Lourdes es la fuente mística de la salud yo pensaba ayer naturalmente en que había de ser tratado por usted para recuperar la salud en Lourdes dicen que hay una fuente probablemente es muy desagradable meterse en aquella agua el pozo del templo era muy hondo qué significa este sueño aparentemente está muy claro y pudiéramos contentarnos con interpretarlo como una especie de formulación poética del estado del día anterior pero no es posible contentarse con esto pues la experiencia enseña que los sueños son mucho más profundos y significativos pudiera pensarse por este sueño que el soñador llega al médico en un temple muy poético que entra en el tratamiento como quien acude a un acto litúrgico sagrado en la mística penumbra de un misterioso santuario pero esto no concuerda en absoluto con la realidad afectiva el paciente vino simplemente al médico para ser tratado de aquella cosa desagradable o sea de su homosexualidad esto no tiene nada de poético de todos modos el temple efectivo del día anterior no nos permite descubrir por qué razón había de soñar al enfermo tan poéticamente dado que sea lícito suponer una causalidad tan directa como origen de un sueño podríamos suponer acaso que precisamente la impresión del asunto sumamente antipoético que inducía al paciente a buscar mi tratamiento fue lo que dio motivo al sueño es decir podríamos hacer la suposición de que el paciente precisamente por la falta de poesía en su estado de ánimo del día anterior soñó un sueño poético como alguien que durante el día ha ayunado soñará por la noche con suculentos banquetes no puede negarse que la idea de tratamiento de la curación y del proceso desagradable se repiten en sueños pero poéticamente transfigurada es decir en una forma que corresponde de la manera más eficaz a la viva necesidad estética y emocional del soñador por esta imagen sugestiva debía ser irresistiblemente atraído a pesar de que la fuente es oscura profunda y fría algo de esta tonalidad del sueño persistirá después del sueño y alcanzará a la mañana de aquel día en que había de someterse al desagradable y antipoético tratamiento la cruel realidad recibirá quizá un leve restandor aureo de los sentimientos ensoñados ¿acaso se está la finalidad de este sueño? no sería imposible pues según mi experiencia casi todos los sueños son de naturaleza compensadora acentúan las otras zonas para mantener el equilibrio del alma pero la compensación de la tonalidad no es la única finalidad del cuadro soñado hay también en el sueño un aspecto de interpretación el paciente no tenía idea del tratamiento al que estaba a punto de someterse pero el sueño le da una imagen que caracteriza por una metáfora poética la esencia del tratamiento que la guarda esto se descubre al punto si proseguimos enumerando sus ocurrencias y observaciones sobre la imagen de la basílica sobre la basílica dice se me ocurre pensar en la catedral de Colonia ya en mi niñez me ocupo mucho esta catedral recuerdo que mi madre fue la primera que me habló de ella recuerdo también que al ver una iglesia de aldea pregunté si era la catedral de Colonia deseaba ser sacerdote en aquella catedral el paciente describe en estas ocurrencias un episodio muy esencial de su juventud como en casi todos los casos de su especie existe también en él una relación muy íntima con la madre no se ha de entender por eso que se trate de una relación consciente singularmente buena o intensiva sino más bien de algo así como una relación secreta y subterránea que acaso solo se expresa en la conciencia por el retraso de la evolución del carácter por un relativo infantilismo el desarrollo de la personalidad se aleja naturalmente de semejante vínculo infantil inconsciente pues nada hay que tanto estorbe el desarrollo como el permanecer en un estado inconsciente y aún pudiera decirse psíquicamente embrionado por esta razón el instinto se apodera de la primera ocasión para sustituir a la madre por otro objeto este objeto debe tener en cierto sentido analogía con la madre para poder sustituirla realmente y tal es el caso verdaderamente de nuestro enfermo la intensidad con que su fantasía infantil aprendió el símbolo de la catedral de colonia corresponde a una fuerte necesidad inconsciente de encontrar un sustitutivo de la madre esta necesidad inconsciente está naturalmente acentuada todavía más en un caso como este en que el vínculo infantil amenaza a convertirse en daño de ahí el entusiasmo con que su fantasía infantil se apodera de la representación de la iglesia pues la iglesia es en el más pleno y amplio sentido una madre se habla no solamente de la madre iglesia sino también de su regazo en la ceremonia de la benedictio fontis de la iglesia católica es interpretada la taza como inmaculatus divini fontis uterus utero inmaculado de la fuente divina opinamos sin duda que es preciso tener conciencia clara de esta interpretación para que este sentido pueda obrar en la fantasía que no se puede contar con que a un niño ignorante le alcance en estas significaciones es seguro que estas analogías no obran por la vida de la conciencia sino por otro camino distinto la iglesia en efecto representa un sustitutivo espiritual elevado del vínculo simplemente natural y por decirlo así carnal con los padres libera pues a los individuos de una relación natural inconsciente que estrictamente hablando no es una relación sino un estado de primordial identidad inconsciente el cual por su inconsciencia tiene una extraordinaria inercia que se opone con fuerza a cualquier desarrollo espiritual más alto difícilmente podría indicarse diferencia esencial entre un estado semejante y un estado animal ahora bien no es prerrogativa especial de la iglesia cristiana en ningún modo el procurar que el individuo se desprenda de ese estado primerizo cuasi animal sino que ese propósito constituye la forma moderna y especialmente occidental de una tendencia instintiva que acaso sea tan antigua como la humanidad misma es una tendencia que se encuentra en las más distintas formas en todos los primitivos algo desarrollados y todavía no degenerados me refiero a la institución de los iniciadores o consagraciones de la virilidad en la edad de la pubertad el joven es recluido en la casa de los varones o cualquier otro lugar de iniciación donde sistemáticamente se le hace extraño en su familia al mismo tiempo se le inician los misterios religiosos y de este modo entra no solo nuevas relaciones sino también en una especie de mundo nuevo como personalidad renovada y modificada cuasimodo genitus como un recién nacido la iniciación lleva aparejada muchas veces toda clase de torturas incluso la circuncisión y otras semejantes estos usos son indudablemente antiquísimos como se han dejado sus huellas en nuestro inconsciente y se han convertido en mecanismo instintivo de suerte que se reproducen por sí mismos aún sin estímulo exterior como en la ceremonia de los bautizos estudiantiles o en las iniciaciones todavía mucho más exageradas de los estudiantes americanos se han sepultado en lo inconsciente como imagen primordial como un arquetipo como dice San Agustín cuando la madre habló al niño de la catedral de Colonia esta imagen primordial fue excitada y despertó a la vida mas no hubo entonces ningún educador sacerdote que desarrollara este comienzo el niño quedó en las manos de la madre desarrollose en el muchacho la nostalgia del varón director en forma de una inclinación homosexual desarrollo defectuoso que acaso no hubiera tenido lugar si un hombre hubiera devuelto y desenvuelto la fantasía infantil del paciente el extravivo hacia la homosexualidad tiene abundantes ejemplos históricos en la Grecia antigua la homosexualidad era idéntica con la educación en este sentido la homosexualidad de la adolescencia representa la necesidad de un varón mal comprendida pero no por eso menos adecuada a su fin para el enfermo según el significado de su sueño la entrada en el tratamiento significa que se cumple el sentido de su homosexualidad a saber su ingreso en el mundo del hombre adulto lo que nosotros hemos tenido que desentrañar aquí para poder comprenderlo plenamente el sueño lo condensó en pocas metáforas expresivas creando con ello una imagen que influye en la fantasía en el sentimiento y en la inteligencia del soñador mucho más que una sabia disertación por eso el enfermo estaba mejor y más significativamente preparado para el tratamiento que se hubiera leído una gran colección de teoremas médicos y educativos por esta razón considero el sueño no solo como una preciosa fuente de información sino también como un instrumento sumamente eficaz de educación y tratamiento pasemos ahora al segundo sueño pero he de decir antes que en la primera consulta no me ocupé modo alguno del sueño que acabo de referir el segundo sueño es este estoy en una gran catedral gótica en el altar hay un sacerdote yo estoy con mi amigo delante de él y tengo en la mano una figurilla japonesa de marfil con el sentimiento de que tiene que ser bautizada de pronto llega una señora anciana quita a mi amigo el anillo de la mano y se lo pone ella misma mi amigo tiene miedo de que pueda por eso quedar enlazado de algún modo pero en ese momento suena una maravillosa música de órgano haré resaltar brevemente aquellos puntos que continúan y complementan el sueño del día anterior indudablemente el sueño segundo se enlaza con el primero la iglesia otra vez en el estado de la consagración viril pero una nueva figura se ha presentado el sacerdote el sueño confirma por lo tanto que el sentido inconsciente de su homosexualidad se ha cumplido ya puede empezar el acto verdadero de la iniciación el bautismo en el simbolismo del sueño se confirma lo que ya he dicho que no es prerrogativa de la iglesia cristiana es realizar semejantes traslados y transformaciones del alma en los que se oculta una imagen primordial que puede obligar en ciertos casos a tales transformaciones lo que según el sueño ha de ser bautizado es en efecto una figurilla japonesa de marfil era un hombreciño grotesco que me recuerda a los órganos genitales del hombre es curioso que este miembro tuviera que ser bautizado pero entre los judíos la circuncisión es una especie de bautismo esto debe de referirse a mi homosexualidad pues el amigo que está conmigo ante el altar es precisamente aquel con quien estoy ligado homosexualmente él está conmigo en el mismo lazo el anillo representa nuestra unión sabido es que el anillo tiene el sentido de un símbolo de unión o relación podemos interpretar en este caso el anillo como una metáfora de la relación homosexual como también el hecho de que el soñador se presente justamente con su amigo el mal que ha de corregirse es la homosexualidad de este estado negativamente infantil el soñador ha de ser trasladado por una ceremonia casi de circuncisión y con el auxilio del sacerdote a otro estado el estado del adulto estos pensamientos responden exactamente a mis explicaciones sobre el sueño anterior ahora surge al parecer un entorpecimiento una señora anciana se apodera del anillo se apodera lo que hasta ahora era relación homosexual con lo cual el soñador teme haber entrado en una nueva relación que lo obligue el anillo ahora está en el dedo de una mujer esto pudiera significar una especie de matrimonio que la relación homosexual se convertirá en una relación heterosexual pero esta sería una relación heterosexual de carácter extraño pues se trata de una señora anciana es dice el paciente la amiga de mi madre le tengo afecto es para mí propiamente una amiga maternal de esta manifestación podemos deducir lo que ha ocurrido en el sueño en el sede de la iniciación el vínculo homosexual queda roto y en su lugar se establece una relación heterosexual una amistad platónica con una mujer semejante a la madre a pesar de la semejanza con la madre esta mujer ya no es la madre la relación con ella significa por lo tanto un paso al bien de la madre y un vencimiento de la homosexualidad infantil el terror ante el nuevo vínculo se comprende fácilmente primero como angustia ante la semejanza con la madre pudiera ser que por la disolución del lazo homosexual recayese el paciente por completo en la esfera de la madre pero además como angustia ante lo nuevo y desconocido del estado heterosexual adulto con sus posibles obligaciones como matrimonio etcétera pero esto no es ningún retroceso sino un avance el paciente es muy músico por eso escucha la música y sus sentimientos se inclinan a la música solemne de órgano la música significa para él un sentimiento muy positivo es una terminación plausible del sueño adecuada para teñir de un bello sentimiento de unción la mañana siguiente si se considera ahora el hecho de que el paciente hasta este momento solo me ha visto en una consulta en la cual nuestra conversación no pasó de ser anamnesis general médica habrá de concedérseme que ambos sueños constituyen asombrosas anticipaciones por una parte iluminan la situación del paciente con una luz sumamente peculiar y extraña a la conciencia y por otra comunican a la situación trivial médica un aspecto que se adapta como ningún otro a la singularidad espiritual del soñador y que es capaz como ningún otro de poner en tensión sus intereses estéticos intelectuales y religiosos esto creó para el tratamiento los mejores supuestos imaginables de la significación de estos sueños se saca casi la impresión de que el paciente entraba en el tratamiento con la mayor diligencia alegría y esperanza dispuesto a despojarse de su puerilidad y a hacer su nombre en realidad no era así la parte consciente del enfermo estaba llena de retraimientos y resistencias a un avanzado tratamiento se manifestó rebelde y difícil siempre dispuesto a volver a su antigua infantilidad así pues los sueños están aquí en estricta oposición a la conducta consciente muévense en la línea progresiva y ayudan al educador esos sueños revelan la peculiar función de todos los sueños con gran claridad le día esto el nombre de compensación la progresividad inconsciente constituye con la regresividad consciente una pareja de contrarios que equilibran la balanza en el caso de este joven las imágenes del inconsciente colectivo desempeñaban un papel positivo que procede de que el joven no tenía la menor tendencia peligrosa a incurrir en la sustitución de la realidad por fantasías y a trincherarse así contra la vida la acción de las imágenes inconscientes tiene algo de un sino de ellas puede decirse al dócil lo llevan al rebelde lo arrastran acaso quien sabe estas imágenes eternas sean lo que se llama el destino naturalmente el arquetipo está siempre y en todas partes de la acción pero tratamiento práctico no exige siempre que se entre en comunicación detallada con el paciente en las personas de edad por el contrario es necesario dedicar una atención especial a las imágenes del inconsciente colectivo pues ellas son la única fuente de donde podemos tomar datos para la solución del problema del contraste de la elaboración consciente de estos datos necesita la función trascendente como concepción llevada a cabo por los arquetipos y que sirve para conciliar los contrastes debiera presentar ejemplos de eso pero actualmente nos movemos todavía en un terreno casi desconocido de modo que me parece mejor no someter estos delicados fenómenos a una formulación precipitada he descontentado en afirmar que a causa de la tensión entre los contrarios lo inconsciente colectivo reproduce imágenes que hacen posible la unificación irracional de los contrarios por medio de símbolos en lo posible he descrito los principios de este proceso en mi obra tipos psicológicos pero bien si me alcanza que en esta materia tan importante como difícil no se ha dicho todavía la última palabra capítulo 8 la concepción de lo inconsciente generalidades terapéuticas engáñase quien crea que lo inconsciente es algo inofensivo que puede convertirse en objeto de juegos de sociedad o utilizarse para fáciles ensayos terapéuticos sin duda lo inconsciente no siempre ni en todas las personas es peligroso pero la neurosis es la señal de que en lo inconsciente existe un depósito lleno de energía una especie de carga que puede explotar en ese caso hay que tener precaución de momento nadie sabe lo que dispara cuando empieza a analizar los sueños pone en movimiento algo interior e invisible muy probablemente es algo que más o menos tarde saldría a luz espontáneamente pero también podría suceder que no saliera nunca en cierto modo es como perforar un pozo artesiano se corre el peligro de tropezar con un volcán no hay seguridades absolutas cuando existen síntomas neuróticos se puede caminar con cautela pero los casos neuróticos no son los más peligrosos ni con mucho porque a veces hay personas aparentemente muy normales que no presentan síntomas neuróticos especiales que incluso presumen de normalidad y son modelos de buena educación y tienen por añadidura opiniones sumamente normales y costumbres normales pero cuya normalidad es una compensación artificial de una psicosis latente estos casos naturalmente rara vez se presentan al psiquiatra de profesión los mismos interesados no sospechan nada de su estado o sus sospechas solo encuentran una expresión indirecta en el gran interés que les inspira la psicología y psiquiatría atraídos por estas cosas como la mariposa por la luz pero como la técnica analítica descubre lo inconsciente resulta que en estos casos destruye la compensación saludable y lo inconsciente sale afuera en forma de fantasías ya incohercibles y de consiguientes excitaciones que en ocasiones llevan a una enajenación y acaso antes al suicidio afortunadamente estas psicosis latentes parecen ser relativamente raras si no ocurriera así el método más satisfactorio científico y terapéuticamente sería harto peligroso para poder ser empleado en la práctica el peligro de tropezar con tales casos amenaza a todo médico que practica el análisis de un inconsciente aun cuando disponga de una gran experiencia de habilidad por torpeza falsas concepciones interpretaciones arbitrarias etc puede también el médico echar a perder casos que no forzosamente hubiera debido resultar mal pero esto no sucede solo con el análisis del inconsciente sino con toda intervención del médico por cuanto pueda haber error en ella la afirmación de que el análisis vuelve locas a las personas es tan estúpida como la idea vulgar de que el médico del manicomio por su trato con los alienados ha de volverse necesariamente loco prescindiendo de los peligros del tratamiento el inconsciente puede llegar a ser peligroso también por sí mismo una de las formas más generales de este peligro es la provocación de accidentes desgraciados una cantidad de desgracias mucho mayor de lo que el público pueda sospechar está provocada psicológicamente empezando por pequeños accidentes como tropezones encontronazos quemaduras en los dedos etc hasta llegar a los accidentes automovilísticos y catástrofes alpinas todo puede estar motivado psicológicamente y a veces preparado con semanas y aún meses de anticipación he investigado muchos casos de esta índole y he podido con frecuencia señalar sueños que con varias semanas de anticipación demostraban la tendencia del sujeto a dañarse a sí mismo naturalmente expresada en símbolos todas las desgracias que ocurren por la llamada inadvertencia habría de estudiarse con relación a semejantes determinaciones es sabido que cuando por cualquier razón no estamos bien templados nos suceden no solo accidentes tontos más o menos grandes sino incidencias peligrosas que en un momento psicológicamente adecuado pueden llegar a poner fin a la vida la voz popular dice fulano y sultano murieron en el momento justo expresando con estas palabras un sentimiento acertado de la secreta causalidad psicológica que provoca el accidente en la misma forma pueden producirse o prolongarse enfermedades corporales un funcionamiento incorrecto de la psique puede perjudicar mucho al cuerpo y viceversa un padecimiento corporal puede contagiar al alma pues alma y cuerpo no son cosas separadas sino una y la misma vida así rara vez hay una enfermedad corporal que no esté complicada con el alma aun cuando no haya sido directamente causada por motivos psicológicos a mi juicio debieron los médicos reparar mucho más en estas correspondencias pero sería injusto no realizar más que el lado desfavorable del inconsciente en todos los casos ordinarios lo inconsciente es desfavorable o peligroso porque estamos en desacuerdo con él y por lo tanto en oposición con nuestros instintos pero si conseguimos establecer aquella función que es llamado función trascendente entonces cesa la discordia y podemos gozar del aspecto favorable del inconsciente entonces lo inconsciente nos presta aquella ayuda y estímulo que puede dar al hombre en la gozante plenitud una naturaleza buena lo inconsciente ofrece incluso posibilidades que están completamente cerradas a la conciencia porque lo inconsciente dispone de todos los contenidos psíquicos subliminales de todo lo olvidado y descuidado y además de la sabiduría que la experiencia de innumerables milenios ha depositado en las vías del cerebro humano lo inconsciente está constantemente en acción y crea con sus materiales combinaciones que sirven para determinar lo futuro crea combinaciones subliminales prospectivas lo mismo que nuestra conciencia solo que las combinaciones inconscientes superan notablemente a las conscientes en finura y amplitud el inconsciente puede por lo tanto ser también a su modo un guía para el hombre pero no crea el lector que estas complicadas modificaciones psicológicas se sucedan todas en cada caso particular que ocurre en la práctica el tratamiento práctico se rige por los resultados terapéuticos logrados y el resultado puede surgir en cualquier grado del tratamiento independientemente de la gravedad o duración de padecimiento y viceversa el tratamiento de un caso grave puede durar mucho tiempo sin alcanzar grados superiores de modificación ni necesitar alcanzarlos hay muchos relativamente que aun después de haber llegado al resultado terapéutico recorren para afianzar su propia evolución otros grados de la modificación psíquica por consiguiente no hace falta que un caso sea grave para tener que recorrer todo el desarrollo pero en todas las circunstancias solo alcanzan un grado superior de diferenciación aquellos hombres que de suyo tienen disposiciones y vocación para ello es decir una capacidad y un instinto de diferenciación superior cosa en la cual como es sabido los hombres son muy diferentes como también las especies animales entre las cuales las hay conservadoras y evolutivas la naturaleza es aristocrática pero no en el sentido de haber reservado la posibilidad de diferenciación solo a las especies supremas así ocurre también con la posibilidad psicológica de evolución en el hombre no estar reservada para individuos especialmente dotados en otras palabras para recorrer una evolución psicológica extensa no se necesita ni una inteligencia especial ni especiales talentos porque en esta evolución las cualidades morales pueden servir de complemento si la inteligencia no es suficiente pero en ningún caso se ha de creer que el tratamiento consiste en atiborrar a las personas de fórmulas generales y recetas complicadas nada de eso cada uno puede conquistar lo que necesita a su modo y en su idioma lo que yo aquí he expuesto es una fórmula intelectual el lector ha de acostumbrarse a la idea de que este nuevo género de psicología tiene un lado enteramente práctico y otro lado enteramente teórico no es solo un método práctico de tratamiento o de educación sino también una ciencia teórica que está en activa relación con otras ciencias coordinadas una psicología que satisfaga solo al entendimiento no puede ser nunca una psicología práctica pues el conjunto del alma no puede ser aprendido por el entendimiento solo querámoslo o no la visión total del universo nos asedia porque el alma pide una expresión que abarque su conjunto total que el alma porque el alma que el alma muy malo muy malo